algunas investigaciones que se están haciendo a nivel internacional con respecto al tratamiento de aguas, con la gestión de los residuos sólidos y el COVID, hay muchas personas que les gusta, entonces leen por ocio, ¿no? Fines académicos, la universidad, el colegio, quizá la maestría, el doctorado, y los fines investigativos, ¿no? Algunas de estas personas también buscan esta información para divulgar, para publicar artículos. Entonces, esos son los objetivos, o básicamente los aspectos, por qué se busca información. Entonces, ¿cuál es el contexto actual o qué es lo que sucede con respecto a la búsqueda de la información? Sucede que al momento de hacer una búsqueda, no buscamos de manera adecuada, y creemos que hay una escasez de información, porque a veces estoy elaborando mi marco teórico de alguna tesis, y dentro de las variables se encuentran propiedades fisicoquímicas del suelo, y yo quiero buscar, por ejemplo, densidad, textura, estructura del suelo, y no encuentro de manera rápida, encuentro en Google una ventana, ¿no? Pero no sé si esa información es confiable, porque de alguna forma puede ser redactada por cualquier persona, no tiene un aval, o incluso puedo colocar información de Wikipedia, o del Rincón del Vago. Entonces, esa información que de alguna manera parece confiable, no lo es. ¿Y cuáles son los criterios para que yo pueda identificar que una información sea confiable, que sea verídica? Entonces, eso lo vamos a ver. No está mal usar Google, pero si queremos buscar información que sea información puntual, información específica, información avalada, e información que haya pasado por un proceso de revisión, buscamos a los, o vamos a los buscadores científicos. En este caso, bueno, tenemos Renati, que seguramente lo han utilizado, ¿no?, para poder acudir a las tesis, la referencia, que es un repositorio a nivel de Latinoamérica, con diferentes instituciones, ¿no?, como por ejemplo la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, entonces diferentes universidades, lo que hace este, perdón, este, no, este buscador, integra, ¿no?, a las diferentes tesis, y las acopla, ¿no? Entonces, de tal forma que si yo, por ejemplo, pongo residuos sólidos, me va a salir tesis de la Universidad de Buenos Aires, ¿no?, tesis de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no?, de la Universidad Federico Villarreal, de diferentes lugares de Latinoamérica. Y bueno, acá tenemos Science Direct, que también es una fuente, ¿no?, muy confiable para poder buscar información. Bien. Siguiente. ¿Qué sucede cuando buscamos información? Cuando nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer para saber que la información que estamos buscando es la adecuada? Lo primero que tenemos que hacer es ver si la información es actualizada. Ahora, hay muchas páginas, hay muchos blogs, que de alguna manera no tienen referencias. Entonces, eso de alguna forma representa, o es confiable, depende, ¿no? Si, por ejemplo, quien escribe ese blog es una persona con trayectorias, ¿no?, digamos, científica, ¿no?, en el mundo laboral, en el mundo universitario, entonces yo puedo utilizar ese blog como una fuente de información científica. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, el bloguero, ¿no?, es, pues, o su nickname, su nombre dice, pues, este, Juan Carlos 998. Entonces, ante esa situación, yo no puedo dar un aval de que esa información sea verídica, que sea confiable. Entonces, es muy importante que cuando hagamos esa búsqueda, tengamos ciertos criterios para poder escoger la información. Y uno de ellos es, bueno, la confiabilidad, el respaldo institucional. Si esa información está publicada dentro de una universidad, entonces ahí podemos decir que es, de alguna manera, ¿no?, significativo, ¿no?, de alguna manera es fiable esta información. Y, pues, tiene que tener un autor con credencial académica, ¿no?, quizá un doctorado, ¿no?, quizá una maestría, o quizá un bachiller, ¿no?, por último, que está haciendo una investigación. Porque, de alguna forma, el grado no significa, pues, que más o menos puedas publicar algo. Y, bueno, el aval por alguna universidad. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos diferentes dominios, ¿ya? Diferentes dominios, por ejemplo, el edu, el punto com, el punto org. Vamos a buscar, por ejemplo, en Google, ¿no?, alguna, por ejemplo, vamos a ver el Minam. Miren, acá tenemos el dominio punto gop, punto pe. Estos, cuando generalmente sale el gop, significa que es de algún gobierno. Por ejemplo, el gobierno de España, el gobierno de Colombia. Entonces, esta información ha tenido que pasar por alguna, de alguna manera, unas personas especialistas. Entonces, ya me representa una información confiable. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo punto gop, punto es, bueno, ahí me va a salir alguna información, ¿no?, de España, ¿no? Por ejemplo, ambiente, ¿no? Punto gop, punto es. Ministerio del Ambiente y Agua. A ver, Ministerio del... Ministerio del Ambiente y Agua, ¿no? Mire, punto ec, Ecuador. Asumo que es Ecuador, ¿no? Entonces, ahí vemos que la información ya se está haciendo un poco más interesante al buscarla, ¿correcto? ¿Qué más? ¿Qué otros dominios tenemos? Bien, ¿qué otros dominios tenemos? También tenemos los dominios ORG, cuando son, pues, una organización no gubernamental. Generalmente estos, ¿no?, estas instituciones o estas organizaciones, ¿no?, valga la redundancia, son apoyadas por diversos entes, ¿no? Entonces, tienen de alguna manera financiamiento. El punto net significa sitios de organismos muy variados, ¿no?, que prestan servicios a la red. Punto com, ya lo habíamos visto, punto com, que hace referencias a empresas comerciales, ¿no? Entonces, no toda información que diga punto com me va a ser confiable, ¿no?, porque, como les digo, pueden ser blogs, pueden ser, pues, opiniones, y no siempre esa información o esas publicaciones representan la verdad. ¿Cuál es la confiabilidad de esta información en Internet? Tenemos diferentes fuentes para poder buscarlas. Libros científico-técnicos, por ejemplo, libros de residuos sólidos publicados por alguna editorial de conocida trayectoria, como, por ejemplo, el Sevier, Springer, Nashur, entre otros. Revistas y artículos científicos. ¿Qué es una revista, qué es un artículo científico? También lo vamos a detallar en el módulo 2. Publicaciones de congresos. Existen eventos académicos que se llevan a cabo de manera anual, ¿no? Entonces, estos eventos académicos que se llevan de manera anual publican, va a depender mucho, los tipos de publicaciones. Generalmente se publican actas de congreso, como abstracts, libros, o en revistas, y algunas de ellas están indexadas a Scopus. ¿Y qué es Scopus? Esperen un momentito que también lo vamos a explicar. Las tesis y trabajos académicos. Muchas de estas tesis pasan por asesores, jurados, ¿no?, por un proceso de antiplagio a través de los software turnikin. Entonces, eso avala que de alguna forma tu trabajo académico no es una copia, al menos que, bueno, la universidad no tenga los estándares para que lo pueda hacer. Normas técnicas, las normas técnicas peruanas. Por ejemplo, la de compost, que próximamente se va a publicar. La norma técnica chilena de residuos sólidos, de compostaje, que también se utiliza, ¿no?, a falta de una en nuestro país. Es decir, informes técnicos, como por ejemplo, los informes técnicos de la Autoridad Nacional de Lana, del OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el MINAN, entre otras instituciones. Una patente también representa una confiabilidad de una información científica. Por ejemplo, si yo quiero buscar una patente, y eso es algo que no he colocado en las diapositivas, voy a ir a Google, ¿no?, y vamos a colocar links.org. Entonces, esto de acá es una, ¿no?, tiene ese link, tiene ese dominio, ¿no?, como les decía. Entonces, ya vamos identificando qué es. Entonces, depende de lo que ustedes estén buscando. Y bueno, está en inglés. Créanme que, si ustedes quieren obtener una información de calidad, una información que, de alguna manera, represente fiabilidad, no sea verídica, científica, académicamente, la mayor cantidad de información que ustedes van a encontrar a nivel científico está en inglés. Por lo cual, si aún no lo conocen, pues, es importante que vayamos, ¿no?, aprendiendo, ya sea por el translate, bueno, entre otras, ¿no? No es complicado bien. Entonces, por ejemplo, yo busco residuos sólidos, a ver, solid waste, ¿qué me sale? Entonces, acá me salen diferentes, ¿no?, patentes relacionadas a ese tema en diferentes lugares. A ver, ahí está cargando en internet, miren, municipalidad o gestión de residuos sólidos municipales en Asia, cambios y soluciones. Una patente, generalmente nosotros creemos que puede ser un producto científico, ¿no?, un material, pero no, muchas veces esta patente pueden ser procedimientos, pueden ser metodologías, pueden ser técnicas que se aplican a un determinado lugar. Entonces, vemos una gran variedad, vemos el nombre de la institución que está aquí, ¿no?, o que vamos a encontrar alrededor de esas patentes, ¿sí? Entonces, esta patente también representa una fuente, ¿no?, de fiabilidad científica. ¿Correcto? Bien, ¿qué más? Los archivos, bueno, depende del archivo, las documentaciones y estadísticas e información empresarial. Por ejemplo, ADEX, que es una institución, ¿no?, de comercio, ellos me pueden brindar una información. Entonces, yo proceso esa data estadística y es una información, pues, avalada, porque es una empresa, no una institución, que tiene esos materiales. Ahora, ¿cómo yo puedo mejorar la búsqueda en internet? ¿Cómo, qué es lo que puedo hacer para que la búsqueda que yo realice tenga un menor sesgo, no tenga un menor margen de error? Porque a veces queremos buscar tratamiento de aguas, tratamiento de residuos sólidos, remediación de suelos contaminados, gestión de sitios contaminados, y la información que me sale es abismal. Entonces, al yo querer poder reducir esa información, ¿qué criterios voy a hacer? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir a Google y vamos a utilizar nuestros operadores, ¿sí? Para eso pido que abran la ventana Google, ¿no?, Google.com, y vamos a ir, bueno, vamos a colocar cualquier cosa, quiero que me salga esta ventanita. Entonces, ¿cómo utilizo estos operadores para buscar información? Vamos a buscar contaminación de agua, contaminación, para lo cual vamos a abrir comillas, seguidamente colocamos contaminación de agua, cerramos comillas, espacio, colocamos más, este más es un operador de conjunción, ¿sí?, o adición, abro comillas. Ahora, como esa contaminación de agua, vamos a colocar así nada más, contaminación de agua, ¿cuánto creen que me va a salir de información? Me sale 6.200.000, entonces es una información abismal, es una información muy extensa, entonces, miren, hay bastantes resultados. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero, de alguna manera, disminuir esa cantidad de información, como les digo, hago espacio, le pongo el operador de conjunción, abro comillas, y ya no quiero buscar contaminación de agua porque es muy general. Entonces, ¿qué voy a colocar? A ver, yo, por ejemplo, coloco agroquímicos, entonces, estoy diciendo que ya estoy buscando contaminación de agua y agroquímicos. Excelente, entonces, ahora lo que voy a hacer es colocar un espacio y voy a colocar enter. Entonces, se redujo de los 6 millones que había a 28.900, y probablemente, poco espacio, le pongo más, pongo DDT, lo que es, no recuerdo si es un tipo de agroquímico, vamos a intentar, y le hago enter, y miren, me va disminuyendo, ¿no? Sí, DDT, ¿no? Plagicida, creo, ya, 3.000. Entonces, ¿así qué voy haciendo? Voy disminuyendo esa cantidad de información extensa, y la voy haciendo muy específica. Y eso es lo que yo quiero que se lleven todos de este taller, la moraleja de este taller. A ver, mientras más quiero buscar acerca de algún tema, y ese tema es específico, tengo que ir por esa ruta del camino hacia la especificidad, hacia lo puntual, para que yo pueda tener una información de acuerdo a lo que estoy buscando, ¿no? No todos tenemos los mismos intereses, pero, de alguna manera, las ciencias ambientales son muy, es muy extensa, ¿no? Eso también voy a mostrar en un cuadrito. Ahora, ¿qué pasa? Me dices, Paul, yo quiero buscar información, pero solamente en PDF. Ah, ya. Entonces, lo que vas a hacer, es colocar después de esas comillas, un espacio, y le pones File, File Type, y le pones dos puntos, y le colocas PDF, Enter. Entonces, miren, acá solamente me va a salir información en PDF. ¿Sí? Sí se puede observar, ¿no? Bien. Entonces, vemos que sale, pues, Agroquímicos del Colegio de Médicos. Acá, por ejemplo, ya viene de la edu.co. Cuando es el edu, es alguna institución. Colombia, ¿no? Edu.ec, Ecuador. Entonces, ven cómo ya la información está representando más fiabilidad, está representando más confianza a comparación de si yo busco simplemente información tal por cual, y no le coloco esto, ¿no? Otro ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo quiero buscar contaminación de suelos, esta contaminación de suelos es muy amplia, pero yo no quiero, o sea, de eso, yo no quiero, le coloco menos, espacio menos, abro comillas, no quiero que me salga información de plomo. Entonces, le coloco, o sea, me va a buscar todo contaminación de suelos a excepción de esta palabra plomo. Entonces, en todo este filtrado de información no va a salir la palabra plomo. Entonces, pero sí quiero que me salga, porque le pongo más, quiero que me salga cadmio. Entonces, le coloco cadmio. Y quiero que me salga, no espacio, file, file type. Quiero que me salga en ppt, pues ya no quiero buscar en pdf, sino ahora en ppt. Entonces, le coloco el formato ppt y hago enter. ¿Sí? Y me sale uno nada más. Un resultado. ¿Sí? Esa información de alguna manera representa algo específico. Pero sí, ¿qué pasa si yo borro plomo y coloco cadmio? Me salen seis resultados. ¿Ven? Entonces, esa información, ah, me sale en ppt. Ahora, probablemente, miren, ese es el repositorio de la Universidad de Chile, una de las mejores a nivel de Latinoamérica. Entonces, si desean, lo descargamos y vamos viendo, ¿no? Me va a descargar en ppt. No sé por qué no se descarga. Pero bueno, si ustedes, si lo pueden hacer, me avisan, ¿sí? Pero igual, a ver otra, esta, por ejemplo, diapositiva 1. Qué raro. Bien, así y así sucesivamente, ¿no? A ver, ahora, ¿qué pasa si yo estoy interesado en rellenos sanitarios, ¿no? Pero también, no solamente estoy buscando esa palabra clave, sino también estoy buscando COVID. Entonces, COVID-19, le voy a colocar ese operador que ya no es de conjunción, sino es un operador de disyunción, que es el OR, que en español significa O. Y le coloco más Perú. ¿Qué me sale? Entonces, situación del COVID, ¿no? En Perú, probablemente en este artículo hablen un poco acerca de los rellenos sanitarios. Minsa, casos confirmados por coronavirus, respuesta a la emergencia, ¿no? Ahora, esto de acá, cabe resaltar que es información que se está realizando a nivel español. Pero, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, busco rellenos sanitarios, Sanitary Landfill, ¿no? Y le coloco más, y le coloco COVID-19. y le coloco World, World, World Wide, ¿no? Que es mundial, ¿no? A ver, ¿qué me sale? Bueno, me sale bastante información, pero a diferencia de la información en español, cuando yo coloco en inglés, ya me voy dando cuenta que algunos de esos son artículos, por ejemplo, los de arriba, o son artículos también de gobierno, ¿no? org.gob, miren, acá hay un artículo, miren, vamos a ver ese artículo que dice Face Mask and Medical Waste Disposal during the Nobel, o sea, residuos de mascarilla y residuos médicos, disposición de residuos de mascarilla y residuos médicos durante el coronavirus. Entonces, me sale esta de acá. Entonces, ya vamos a ver también esta página web que es Science Direct, ¿sí? Entonces, este artículo es gratis, ¿sí? Lo pueden descargar de manera gratuita. Generalmente, los que están en COVID, en Science Direct, son de manera gratuita. Entonces, ahí podemos tener una gran información, ¿no? Que se puede ahí encontrar, ¿no? Por ejemplo, cuál es ese tratamiento que se está realizando a las mascarillas para poder disponerlas de una manera adecuada, ¿no? Cuál es esa gestión que están realizando. Entonces, por ejemplo, esto de acá, ¿dónde lo han realizado? En Tailandia. Bien, entonces, para no extendernos más con esto de los operadores, invito a que cada uno de ustedes o los que estén interesados me coloquen sus indicadores o sus operadores en el chat, ¿sí? Para poder buscarlos y hacerlo de manera didáctica un poco esto, ¿ok? A ver, por ahí me apoyan también el equipo técnico de residuos sólidos, los que deseen. Entonces, yo voy a hacer otro ejemplo mientras van escribiendo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, economía circular, circular economy. Cierro, ¿no? Los, estas llaves o estas comillas, le coloco más. También estoy buscando ya en el solid, solid waste. Excelente. Ahí envíen, pero envíen una ecuación, pues, ¿no? Así como les he colocado, ¿no? Por ejemplo, economía circular, ¿no? Otros, ¿no? Ahora le coloco menos, no quiero que me salga, pero junto acá, no quiero que me salga water treatment, que es tratamiento de aguas. Treatment. Ya, y le coloco file type .ppt. Ahora, si ustedes quieren Excel, el Excel es XLS. Si quieren Word, el Word es doc, es doc X. Y el PDF es PDF. ¿Ok? Y ahí me sale uno. Residuos sólidos y la economía circular. PDF. ¿Ok? .com. Esa es una librería online, dice. Bien, bien, ahí Selit me ha colocado uno. Los que deseen, como les digo, coloquen para ver si hay algún error y lo corregimos. Y si está bien, bueno, lo felicitamos. ¿Ok? Por favor, a ver, para poder participarlo y no sea esto tan monótono. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, Luis Ortega. A ver, acá vamos a colocar gestión de residuos sólidos. Cierro, comillas, más, espacio más. Recuerden que es después del espacio más, al costadito del más, le coloco biocontaminados. Cierro comillas, espacio, file, type, ok, punto pdf, enter. Entonces ahí me sale, miren, norma técnica de salud, gestión y manejo de residuos biocontaminados. He llegado ahí a una información bien, bueno, una información técnica, ¿no? Ahora es del Perú. Entonces ahí te coloco el indicador y lo copio ahí en el texto. Bien. Muchas gracias, Rosa. Acá tenemos humedales, ¿sí? Espacio más, abro comillas, conflictos, cierro comillas, más, abro comillas, actividades antropogénicas, ¿ok? Y busco, y me sale, pues, ¿no? Humedales y actividades antropogénicas, ¿no? Tal y como como ahí, ¿no? Por ahí probablemente haya una palabra conflicto, punto go, punto co, Colombia, ¿ok? Pontificio Universidad Católica del Perú, Tesis PUC, Fondos de Humedales para el Futuro, Ramsar, ¿ok? Ahora, ¿tienen alguna otra duda con respecto a esto? ¿No? Si hay alguna duda, colóquenlo en el chat o si quieren que busquemos más de esto, coloquen con toda la confianza. Recuerden que la manera práctica o hacer esto práctico me va a hacer recordar, ¿no? En principio un poco complejo, bueno, ni tan complejo, no son algunos operadores, pero si practican, practicamos, lo vamos a hacer más didáctico. ¿Ok? Bien. Los que tienen lo colocan, si no, ya vamos avanzando. Bien, entonces ya vimos esta plataforma para poder buscar el Google más los operadores. Bien, ¿qué sigue? Bien, ya colocamos la frase, el OR, que es el, ¿no? El operador de O, o el menos también de negación, conjunción, disyunción. Bien, ahí están los títulos, el contexto y la frase. Ya hicimos la aplicación. Correcto. Ahora, ¿cómo yo identifico esta información que sea especializada? Por ejemplo, las revistas científicas, las editoriales, ¿no? Estas editoriales, por ejemplo, Springer, o por ejemplo, Elsevier, ¿no? Es una editorial que, a nivel mundial, es una de las mejores, porque alberga información, tanto de medicina, tanto de ciencias ambientales, ¿no? Derecho, Administración, ¿no? Por ahí he visto que la Universidad de San tiene también, o publica con respecto a Administración en Science Direct, ¿no? Perdón, con la editorial Elsevier, que a través de su página web, Science Direct, podemos encontrar la información. ¿Correcto? Ahora vamos a ver esto de acá que corresponde a un artículo, ¿no? A un artículo científico que le hemos obtenido a partir de la editorial Elsevier. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que observamos? Observamos que tiene un título, ¿no? Tiene la estructura de un título, Fitorremediation of Polycicric Aromatic Hidrocarbons, ¿no? En sedimentos, ¿no? Usando una planta, ¿no? La Rizofora Mangle. Entonces, vemos que tiene autores, la correspondencia de esos autores. Tenemos un abstract que significa el resumen de esta investigación para que yo, para que no sea necesario que lea todo el artículo, ¿sí? Entonces, yo leo cuáles son, pues, las principales conclusiones o los principales aportes de este artículo. Vemos que la revista a la cual está, o la revista, el nombre de la revista es Boletín de Contaminación Marina, ¿no? Ahora se habla mucho de los microplásticos, ¿no? Entonces, vemos el año del artículo 2020 y vemos la introducción, el email del autor, ¿no? Y algunos datos adicionales como el DOI, acuérdense de esta palabrita, el DOI, que también va a ser muy importante recordarlo. Este es otro artículo, ¿no? Que ha sido, obviamente, obtenido a partir de otra revista, ¿no? Que es una revista de contaminación ambiental y el título, vemos que se denomina Estudio del Valor Indicador de las Comunidades de Algas Ventónicas. Por acá, en el taller, están, pues, varios biólogos, entonces conocen de este tema, ¿no? Vemos el resumen, cuándo ha sido aceptado, publicado, ¿no? Ahora, entender que las revistas científicas, esos artículos científicos, pasan por un proceso de revisión por pares. ¿Qué significa esto? Que diferentes autores especializados en la materia especializados en el tema específico que están por revisar, van a ver, van a observar, van a corregir, van a dar su aporte, ¿para qué? Para que la revista sea publicada, ¿no? Ahora, esta, cabe resaltar que quienes revisan no pueden ser amigos de la persona que está enviando el manuscrito, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que se denomina ética, ¿no? Ética de la investigación, ¿no? Los que tienen CONCITEC a nivel de Perú o el DINA, ¿no? Ahí pueden llevar un curso de manera gratuita que se llama Conducta Responsable en Investigación. Entonces, ahí nos dan varios alcances, ¿ok? ¿Qué es Scopus? ¿Qué es Scopus? Seguramente lo hemos escuchado, ¿no? A nivel de la universidad, ¿no? Algunos de nuestros profesores nos han dicho, oye, yo, pues, he trabajado con otros amigos, hemos publicado en Scopus, entonces, es, de alguna forma, Scopus representa o es una base de datos. ¿Qué significa esto? Que existen diferentes universidades, ¿no? A nivel internacional, pues, ¿no? Que publican o que sus revistas están indexadas a esta base de datos. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, una revista, no sé, a ver, contaminación ambiental de residuos sólidos, esta revista o este nombre está indexado, es decir, pertenece o es parte dentro de la lista extensa que posee Scopus. Entonces, está indexado, pertenece a Scopus. Entonces, Scopus lo que te va a hacer es, tú vas a buscar información, tú vas a buscar información, pero solamente la vas a buscar. Por ejemplo, vamos a ver, acá yo he ingresado con mi cuenta, bueno, una cuenta, entonces puedo buscar el autor, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, puedo buscar algún autor brusca y me va a salir, ¿no? Universidad, el autor tal. Entonces, si yo quiero buscar información de este autor, me va a salir el ORSID, que el ORSID es un código internacional también que vincula Scopus. Entonces, me va a salir la institución a la que pertenece, la Universidad de Gliestadity Torino, y veo los documentos que ha publicado, ¿no? Entonces, se entiende que estos documentos en los cuales Brusca ha publicado están indexados a Scopus. Ahora, la revista pueda que sea, obviamente son de diferentes países, ¿no? Cada universidad, cada institución puede tener una revista, ¿no? Entonces, como les decía, Scopus, lo que te va a hacer es, si tú buscas el nombre de un autor, el nombre de un artículo, te va a mostrar esos resultados, ¿no? Pero tú no los vas a descargar, es más como un buscador, es una base de datos. Entonces, si yo quiero descargar, por así decirlo, este artículo, no lo voy a poder hacer mediante Scopus. Tengo que colocar, ¿no? O copiar ese título y me voy al Google y le coloco acá. Y ahí me va a decir, pues, no sabes qué, ándate a otra página, ¿no? Entonces, ahí ya se entiende un poquito mejor, ¿sí? Entonces, ya sabemos qué significa Scopus, es una base de datos en donde diferentes universidades a nivel mundial, ¿no? A través de sus revistas, esas revistas que publican, están indexadas. Entonces, Scopus es esta gran base de datos y una de las más grandes del mundo. Ahora, ¿cómo clasificar las revistas, ¿no? Por ejemplo, a veces yo encontré un artículo, ¿no? Y encontré otro y otro y otro, entonces, ¿qué define a un artículo? O ¿cuál es la calidad, por así decirlo? No sé si algunos que ustedes conocen la ISO 9001, la ISO de calidad. Entonces, en el mundo científico, ¿qué es lo que hace que un artículo sea mejor que otro? O una revista sea mejor que otra. Estos indicadores que están divididos de cuartil 1 a cuartil 4. Entonces, esto generalmente utiliza, Scopus utiliza esa clasificación. Cuartil 1, 2, 3 y 4. Entonces, vamos a entrar acá a essimago.com. Ahí sí pueden pasarlo por el chat, sería estupendo. Essimago.com. A ver acá, no sé por qué no carga. Essimago. Bien, acá colocamos esimago y colocamos el primero. Entonces, yo acá, por ejemplo, puedo colocar una revista, ¿no? Si, por ejemplo, tengo alguna revista, por ejemplo, vas a colocar Solid Waze. Es un ejemplo, ¿ya? Porque eso también está más adelante para poder entenderlo bien. Ahorita es una preliminar. Entonces, coloco el primero. Vamos a ver a qué cuartil pertenece. Entonces, aquí nos dice que es un cuartil 4, ¿no? Entonces, si fuese uno, ¿qué significa? Pues que esa revista, ¿no? Esta de acá que recibe este nombre, en esta revista muchos de los autores quieren publicar a nivel internacional es muy visible. Entonces, acá vemos indicadores. Por ejemplo, en el año 1999 por cada, el total de citas, ¿no? Y en el año 2017, 37 citas, ¿no? Citaciones por cada documento en promedio, miren, más o menos 0.36. O sea, es un indicador relativamente alto con respecto a otros años para el 2017. Entonces, son gráficas que nos ayudan a entender mucho y a poder clasificar tal o cual artículo, ¿no? Y si, por ejemplo, algún autor quiere publicar, entonces yo veo también el estatus de esta revista, ¿no? Pueda que esta revista sea cuartil 4 y que ya esté un poco desfasada, ¿no? Ya no publican mucho en esta revista, entonces eso también nos ayuda a nosotros, ¿no? Si es que queremos publicar, ah, tengo que esforzarnos, Y hacer, pues, que sea cuartil 1, ¿no? Entonces esa es más o menos la lógica con respecto a estos cuartiles, ¿bien? A ver, acá nos dice aplicación y ahora vamos a ya irnos de lleno a la parte práctica que corresponde a la búsqueda de información en estas fuentes, ¿bien? Vemos, por ejemplo, el RENATI, Repositorio Nacional de Tesis, cabe resaltar para los que son de otros países y están acá, esto de acá es para Perú, ¿sí? El Microsoft Academic, Taylor & Francis Group, UDMED, que es una revista de medicina y también artículos de ciencia, Redalí, Cielo, Springer, que es un editorial también con artículos muy interesantes, La Referencia, que es un repositorio nacional de tesis a nivel de Latinoamérica, y Science Direct. Entonces, vamos a buscar primero por Renati, ¿sí? Igual, si tienen dudas, todavía recuerden que estamos en el módulo 1 y si tienen preguntas las podemos resolver a través del chat, pueden colocar y el equipo técnico nos lo va a decir, ¿ok? Con toda la confianza, por favor. Entonces, vayamos a Renati, Repositorio Nacional de Tesis, SUNEDU, vamos a ir un poco de menos a más, es decir, hasta llegar a un artículo que corresponde a Science Direct, ¿no? En donde pasa o la exigencia para poder publicarlo ahí es muy exigente, ¿ok? Con esto no quiero desmerecer nada, sino simplemente estoy yendo de menos a más, en base a mi criterio, obviamente pueden existir otros criterios, ¿sí? Ok, por ejemplo, busquemos tema de valorización de residuos en Renati para ver qué nos pasa o qué nos sale. Vemos que hay, pues, ¿no? De diferentes pregrado, doctorado, no rangos, y maestría, entonces, en diferentes años, entonces, si por ahí yo estoy haciendo alguna investigación, estoy haciendo un perfil de proyecto de tesis y quiero un marco teórico, quiero antecedentes, quiero discusión de resultados, para esto me sirven, para el artículo que yo voy a hacer o la información que yo esté recopilando pueda contrastarla, ¿no? con esta de acá, pues, ¿no? Entonces, vemos esto, miren, determinación de alternativa de valorización de residuos municipales generados por las actividades de poda en el distrito de Alto Selva Alegre, ¿no? Que hay los asesores, la Universidad Católica Santa María y el año, ¿ok? Entonces, ahí vemos eso. A ver, algún tema que ustedes deseen para poder conocer sus intereses, créanme que he leído el registro de todos, ¿no? Aproximadamente 120 personas que se han registrado y el interés iba a residuos sólidos, rellenos sanitarios, por ahí un poco al tema de lo que es teledetección, muy variado, ¿no? Residuos sólidos, a ver, coloquen con total confianza, por favor. Modelamiento ambiental de nitrógeno, cleaner production, producción más limpia, a ver, coloquen con entera confianza, por favor, para poder, recuerden, mientras más compartamos, nuestro panorama ambiental se va a ampliar mucho más y eso es mejor, así que pido con toda la confianza que coloquen. Producción más limpia, entonces yo filtro, a ver, coloquemos acá, producción más limpia, hay tesis, ¿habrá tesis de eso? A ver, entonces, sí me salen, producción, cancelar, producción, miren acá, evaluación de opciones de producción más limpia para el control de residuos, 2019, 2018, 2021, ahora reciente, calientito, se ha publicado esto en la UNTELS, ¿no? Entonces, vemos que hay bastante información con respecto a eso. ¿Qué más? Modelamiento ambiental, ambiental de nitrógeno, por ejemplo, te comento, ¿no? Que ese modelamiento ambiental de NO2, hubo un artículo muy interesante en cuanto al COVID y decían que las ciudades que presentan un alto contenido de nitrógeno troposférico, tienden, o las personas están mayor, están más expuestas a contraer ese virus, incluso el autor, no recuerdo, creo que era Oggen, Oggen, está en Science Direct, entonces decía que las ciudades que presentan alto contenido de nitrógeno, sacaron estadística todo, presentaban índices de contagio mayores con respecto a otros países en el cual no había tanta influencia de este gas, entonces ahí se hizo muy interesante eso, en su época estaba un boom, pero después a este autor, a Oggen, le dijeron, no, ¿sabes qué? Tú no estás considerando diferentes factores, como por ejemplo velocidad de viento, no, no estás considerando, entre otros parámetros, ¿no? Que pueden influenciar en esto, porque recuerden que el aire es muy complejo, entonces para eso se hace modelamiento, entonces por ahí vemos modelamiento de la dispersión de gases utilizando a Hermot, ¿no? Ese es un software también, no sé si es software libre, pero también se puede hacer, ¿no? Entonces aquí vemos bastantes tesis, ¿ok? Cerramos con Renati, entonces. Ahora vamos a algo más parecido o algo similar, pero a nivel de Latinoamérica, que es la referencia, entonces colocamos la referencia y colocamos el primer enlace, ¿sí? La referencia info. Entonces acá me va a salir una ventana en la cual yo voy a colocar el texto y lo más interesante es que yo puedo filtrar por materia, por país, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a colocar lo mismo que me han dicho, modelamiento de nitrógeno o de N2, perdón. Entonces no me sale modelamiento de dióxido de nitrógeno. Tampoco. Modelamiento. Ahí me sale matemático un poco aplicado, ¿no? Ahora vemos acá que me da el artículo, qué tipo interesante, miren, me sale ese artículo, informe técnico, por ahí debe decir tesis también, artículo, tesis de maestría, tesis doctoral, el año y el país, Perú, 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 etcétera. ¿Sí? A ver qué otros. Yo voy a colocar, bueno, en base a más o menos a lo que me interesa, pero como les digo, si ustedes tienen alguna, pueden colocarlo en el chat. Remediación ambiental. Caracterización medioambiental, Perú. Entonces hago clic y esto me va a dirigir al repositorio nacional de Perú. Entonces miren, me sale caracterización medioambiental del subsuelo y me sale pues esta información que corresponde a los metadatos. Ahora, es importante que veamos y que vayamos viendo esta información porque cuando vinculemos con el Mendeley, que por ejemplo yo lo tengo acá instalado que es el Mendeley Web Importer, me va a extraer toda esa información y al momento de citar o referenciar un artículo me lo va a hacer más práctico. Entonces es muy, es muy cómodo trabajar con esto cuando se está trabajando con una gran cantidad de archivos. Ya, ahorita les estoy dando una preliminar, ya vamos a ver más a detalle eso. Remediación de suelo crónicamente contaminado con PHA, hidrocarburos policíclicos aromáticos, Argentina, tesis doctoral. Estas tesis son muy interesantes, buenas, tienen un aval científico, es doctorado, aparte de ello, una universidad, con reconocida trayectoria y pues si yo deseo lo puedo descargar. Entonces, créanme que en algún momento de su vida para los que van a hacer tesis les va a servir. Sí, guárdenlo como una joya, esto es muy bueno. Bien, entonces, ¿cómo lo descargo? Bueno, a ver, acá me voy PDF y me descarga pues automáticamente. Entonces, vamos a ver la estructura, esta bonita, esta bonita tesis doctoral, la remediación de un suelo crónicamente, ¿no? Entonces, año 2017, trescientas hojas. Qué extenso, pero no, entonces ahí vemos toda la parte del índice, materiales, métodos, el marco teórico, el terror de muchos de nosotros, ¿ok? Bien, entonces ya vimos, ya vimos Renati y vimos la referencia. Vayamos a algo un poco más internacional, Springer, sí, Springer, vamos a ir a Springer, colocamos en Google, Springer. Entonces, acá vamos donde dice Home, Springer. En esta página, si bien es cierto, hay muchos libros, muchos artículos que van a ser de paga, quiere decir que voy a tener que pagar, hay muchos otros que son de libre acceso. Ahora, en muchos, seguramente a algunos de nosotros nos ha pasado, bueno, a mí me ha pasado, que cuando yo he buscado artículos y lo he craqueado por el famoso Sci-Hub, no se puede, porque no aparece el DOI, y sucede que Springer es muy reservado en esa parte. Para los que se preguntan qué es el Sci-Hub, bueno, es una página en donde tú puedes descargar los artículos de manera gratuita, ¿no? Entonces, coloco ahí Sci-Hub para que lo busquen en internet. Entonces, es una página en donde yo copio el código DOI, que por motivos de piratería no lo voy a hacer, pero ya si decían me comparten es una, para poder descargar esos artículos, ¿no? Entonces, bien, a ver, coloquemos, a ver, algo interesante, la famosa economía circular, circular economy, ¿qué me sale? Miren, me salen buenos libros, ¿no? Introducción. Ahora, con los que tienen candadito, evidentemente no se pueden descargar, pero hay muchos recursos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Library Genesis, ¿no? Que también puedo descargar libros, entonces, eso, por ejemplo, acá, mira, me dice que está a 30 dólares, entonces, este libro yo lo puedo conseguir por otros medios, pero, obviamente, no es tan honesto, ¿no? Digamos, entonces, eso ya va a criterio de cada uno de ustedes, y mío también. Economía circular, perspectiva global 2020, entonces, aquí, por ejemplo, te dicen los capítulos, ¿no? Los capítulos, los autores, generalmente publicar solamente un artículo en Springer, he revisado, está a 2.000 euros, ¿no? Un artículo, entonces, un libro, no sé cuánto estará, pero la trayectoria, el prestigio que tiene esta, el prestigio que tiene esta editorial es muy, ¿no? Es muy demandado a nivel internacional, vemos diferentes disciplinas, entonces, más o menos, ustedes ya pueden de acá ver los libros que les interesa, por ejemplo, coloquemos Cambio Climático, Climate Change, entonces, ¿qué nos puede salir? Nos salen también muchos libros, entonces, si por ahí yo quiero obtener un marco teórico de calidad, más o menos, ya sé a dónde ir, Entonces, esto lo puedo buscar por Google, y ya si se pueden, lo descargan, ¿no? Entonces, es así como vamos clasificando la información, vemos que, para aquí, tenemos que buscarlo, ¿no? en inglés, a diferencia de los otros, entonces, ¿por qué inglés? ¿por qué Springer, creo que solamente publica en inglés, porque el inglés es uno de los idiomas más hablados a nivel mundial, tiene obviamente mucha más llegada a diferentes lugares del mundo, ¿no? a diferencia del español, entonces, por ahí también, este, es un tipo de, de ventaja, buscar esa información, bien, vayamos a Tyler & Francis, en Tyler & Francis, para los que les gusta, coloquemos en Google, Tyler, así como dice, Tyler & Francis, online, coloquemos, y me voy a donde dice, Tyler & Francis online, per reviewer journal, entonces, acá, lo que yo, casi siempre he buscado en esta editorial, para los que les gusta la fitoremediación, coloquemos fitoremediación, que es una técnica, por la cual se van a utilizar plantas, y, y pues estas plantas van a remediar los suelos contaminados, entonces, la vamos a colocar acá en inglés, no recuerdo cómo se, PHI creo que era, fitoremediación, fitoremediación, ¿ok? Control C, y vamos acá, pegamos, y hacemos búsqueda, entonces, me va a salir, ¿cuántos artículos? Me va a salir, 3459 artículos, entonces, ahora si yo quiero, puedo buscar búsqueda avanzada, que es lo más interesante, miren, acá hay conectores, recuerdan que les enseñé los conectores para Google, entonces, acá también puedo utilizar estos operadores boleanos, como se les llama, entonces, acá me explica cómo utilizarlos, entonces, ya ustedes ahí lo van a poder hacer, lo van a poder colocar, entonces, coloco en el chat, ¿sí? Coloco en el chat, y ahí es, coloco la explicación, ¿sí? pero yo voy a buscar de manera rápida, como les decía, voy a colocar fitoremediación, y voy a ver los años, es importante, y un criterio que también les había dicho, si quieren información actualizada, no tienen tema para hacer algún proyecto, tesis, entonces, por acá les va a abrir un poco, o bastante, diría yo, el panorama para poder hacer algún tipo de tesis, los últimos seis meses, últimos tres meses, el mes pasado, entonces, ¿cuándo tú quieres buscar? Yo quiero buscar del mes pasado, ah, bacán, en abril, 7 de abril del 2021, lo voy a colocar en español para poder entenderlo, efecto de la fitoremediación sobre características geotécnicas de las arenas contaminadas con petróleo, ¿sí? Fitorremediación potencial del jacinto de agua en la eliminación de metales pesados en agua contaminada con cromo y plomo. Ahora, cuando hablamos también de este tema, hay muchos que se oponen, dicen, no, ¿cómo vas a utilizar plantas para poder remediar suelos, no? En los proyectos de mina, al cerrar, usualmente utilizan esto, plantas, para poder elaborar o estar dentro de sus planes de cierre de mina, entonces, ¿es por qué? Porque, bueno, es una técnica que a nivel mundial se sigue estudiando como ustedes pueden ver, yo no lo digo, abril del 2021 y siguen investigando, entonces, si lo hacen deben ser por algo, ¿no? Entonces, mientras aporte y mientras solucione problemas a nivel mundial, desde mi humilde punto de vista, yo creo que está bien, ¿no? Y se sigue haciendo. Ahora, ¿cuál es lo interesante? Que a esta fitorremediación, ahí yo les estoy dando algunos alcances para los que no tienen algún tema, quieren investigar, a esta fitorremediación yo le puedo agregar diferentes materiales y puedo hacer que la eficiencia en cuanto a remediación o absorción o a fitoextracción del metal pesado del suelo va a ser mayor, por ejemplo, puedo combinar o puedo hacer una fitorremediación con biocarbon, para los que no conocen el biocarbon es un material obtenido a partir de la pirólisis que puede ser obtenido de residuos sólidos, orgánicos, agrícolas, estiércol, de vaca, entre otros. Puedo utilizar fitorremediación con compost, puedo utilizar fitorremediación con microorganismos eficaces, con humus, entonces, ven ahí como ya ese panorama va cambiando y como yo estoy de alguna manera innovando, ¿por qué? Porque la ciencia es así, de hace 10 años se estudiaban o hace 20 años las características base de la fitorremediación, cómo es que actúa, ¿no?, en el suelo, entonces, ahorita ya no se ve eso, los efectos o el estudio de la fitorremediación es hacer sinergia con otras tecnologías, tecnozoles, fitorremediación, ¿no?, fitorremediación en agua, con grava, con nanomateriales, entonces, eso es lo que hace que tu estudio o que tu trabajo de investigación sea innovador, buscar materiales, ¿no?, para que puedas innovar con respecto a lo que se hacía hace 10 o 20 años atrás, ¿ok? Bien, sigamos con E-Cielo, E-Cielo es una E-Cielo es una plataforma también, ¿no?, online, en la cual yo voy a poder buscar información a nivel de Latinoamérica, en estos países, miren, y con muchas revistas, ahora, muchos artículos o muchas revistas están indexadas también a Cielo, como les decía, estaban indexadas a Scopus, también están indexadas a Cielo, entonces, por ejemplo, acá yo voy a buscar ya no tanto un tema de aplicación de las ciencias ambientales, sino justicia ambiental, ¿no? A ver, vamos a ver qué nos sale, miren, vulnerabilidad de justicia ambiental, eso está en portugués, ¿no?, en escala macro-metropolitana, ¿sí? Me sale cuando o desenvolvimiento sustentable, esconde o obvio, ya, igual, violación de los delitos, de los límites de la justicia ambiental, para los que están aquí presentes y seguramente les atrae un poco este tema del derecho ambiental, entonces, acá también podemos buscar eso. Ahora, pregunta, ¿Cielo también tiene búsqueda avanzada? Claro que sí, si deseamos lo podemos ahí colocar por, a ver, autor, a ver, acá, por ejemplo, tienes adicionar otro campo, a ver, no he utilizado mucho esto, revel, relevancia, bueno, debe tener también su filtro, pero bueno, yo lo que busco es, así como les digo, ¿no? Biocarbon, biochar, eso que les estaba comentando. Parece que acá tienes que colocar varias palabras, biochar, solid waste, buscar, no, bueno, ahí también me sale. ahora, lo interesante de Cielo es que tú puedes descargarlo, haces clic, y en alguna situación tú vas a encontrar PDFs en inglés o en español. Tienes la información de la revista acá, es ciencia agrícola, ¿no? Tienes el DOI, ya vamos avanzando un poco con eso, ¿qué es el DOI? El DOI significa Digital Object Identifier. Cada uno de nosotros vive en un determinado lugar, con una dirección probablemente única a nivel de Perú. Un artículo científico también tiene una dirección única, a eso se puede asemejar con respecto a una dirección domiciliaria, o sea, el DOI es un código único, es un código, es como el DNI, ¿no? De la persona, ¿no? O de este artículo, perdón, claro. Es el DNI, es un, es un, bueno, un número, no hasta el 10, que es único, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, con este DOI lo busco, o simplemente busco así todo, ¿no? Coloco y pongo Enter, me va a salir el artículo, ¿sí? Entonces, ese es el DOI. Tenemos los autores, el código ORSIT, también, los que deseen también pueden buscar qué es un ORSIT, ¿ok? Tenemos el abstract, para los que leí también en las respuestas de los inscritos, decía cuáles son las partes de un artículo, o sea, entender o elaborar un artículo, ¿no? Entonces, vemos el abstract, que es el resumen, la introducción, que usualmente es el marco teórico de tu investigación. Si estás hablando, por ejemplo, de tratamiento de aguas, tienes que hablar un poco de cuál es la problemática que representa ese tratamiento de aguas, la metodología, los materiales, qué vas a usar y cómo lo vas a hacer, los resultados y discusiones, qué te salió y por qué te salió eso. Y, finalmente, las conclusiones, si es que las hay, ¿no? Bien, vemos que las conclusiones, los agradecimientos y las referencias. Ahora, esas referencias, como les comentaba, se pueden gestionar con el software Mendeley, entonces, eso nos va a ayudar bastante a poder gestionarlas. Entonces, ¿cuál nos falta acá? nos falta, hay preguntas, creo. Buenas tardes, si tienen alguna, ok. Bien, vemos que falta Taylor & Francis y Putmet, ok. Y con eso, bueno, ya habíamos pasado a la aplicación y con eso vamos a ResearchGate. Entonces, nos vamos a Putmet, ok. Putmet, hacemos acá donde dice el primero, o bueno, acá, más o menos, donde dice putmet.ncbi, lo voy a pasar por el chat, y acá coloco, ¿no? A ver, vamos a colocar Ciencias Ambientales, Environmental Sciences. Entonces, a ver, vamos a colocar en español, ¿y qué me sale? Hambrientos del conocimiento hacia una mesohistoria de las ciencias ambientales, políticas invisibles, investigación en ciencias ambientales y contaminación. Ahora vamos a colocar en Remediación Ambiental, Environmental Remediation. Sí, ahí lo paso por el chat también para que lo puedan colocar si es que están haciendo la parte práctica. Bien, entonces, acá colocamos y hacemos buscar. Miren, me sale, ahora acá puedo buscar por el tipo de artículo, ¿no? Si es una revisión, ¿qué es un artículo de revisión? Un artículo de revisión significa que yo sintetizo todo, ¿no? Analizo diferentes y hago una crítica, ¿no? Hago nuevos aportes, qué es lo que se está investigando. Un metaanálisis, recopilo diferentes datos de diferentes artículos y los integro y hago una estadística y muestro cuáles son los resultados y si esos resultados se pueden proyectar. Entonces, ahí yo hago una búsqueda, ¿no? Del tipo de artículo al cual yo quiera hacer. ¿Qué más vemos? El año, si yo deseo, puedo reducir el año y se va a disminuir. Ahora, ahí vemos que para este término hay artículos desde 1928, no sé si será cierto, supongo que sí. Y si pongo el del 2021, entonces muevo una barrita y una bolita ahí y lo muevo, ¿no? Entonces ahí ya hago Enter y, bueno, ahí se va saliendo todo eso, ¿ok? Aplicaciones del quitosano, ¿no? Revisión, Remediación Ambiental, ¿no? Excelente, ¿ya? Ahora, ¿qué más vamos a ver? A ver, vamos a ver este tema del del Site Hub. Si ustedes lo desean, pueden hacer acá, ¿ok? Algo, acá colocan y van a descargar pues el artículo, ¿no? Ya después vemos eso, ¿sí? Ahorita hay que terminar con eso. Bien, ¿qué más nos faltaba? Nos faltaba Taylor & Francis, Spring, Redalick, ¿no? Con Redalick culminamos, digamos, los principales buscadores que hay a nivel, ¿no? Científico, ¿no? ¿Ok? Veamos, Sistema de Información Geográfica, Redalick. Entonces acá también es una, un buscador en donde, miren, hay aproximadamente 689 instituciones, 26 países y aproximadamente 700.000 artículos. Como les decía, muchos de estos, pues Redalick es una organización que recopila esos artículos, ¿no? Punto ORG. Calidad de aire. A ver, vamos a ver qué nos sale. Buscando artículos. Entonces acá vemos diferentes, ¿no? En idioma, miren qué bonito, acá nos sale año, idioma, disciplina, país, está en español. Entonces ahí puedo buscar, por ejemplo, vamos a hacer acá clic, donde dice influencia de la meteorología en la calidad de aire. Bien, y acá nos sale el artículo. Y lo podemos descargar, nos damos cuenta que es de libre acceso. Bien, y lo descargamos, ¿sí? Acá sale bonito, ¿no? Las gráficas. Y saben, casi me olvido, nos está faltando Science Direct para poder buscar. Entonces vamos a abrir una nueva pestaña y colocamos Science Direct. Entonces acá nos vamos a extender un poquito más. Digamos que la mayoría de los artículos en los cuales yo busco es acá. Está en inglés, si bien es cierto, pero hay que hacer el esfuerzo, como les decía, para los que no conocemos. Miren, cuando yo hago clic acá en Journals and Books y hago clic acá donde dice Filtrar por revista o título de libro, por ejemplo, hago clic acá y hago clic acá donde dice la segunda opción y me va a salir este libro. Miren, este es un libro que ha sido publicado en el año 2020 y pues tengo diferentes partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar acerca de los conceptos, de la introducción, que es la economía circular, hago clic y a diferencia de los otros, este no es de libre acceso, este me cuesta 30 dólares. Entonces, hay métodos para poder descargarlos, ¿no? Uno de ellos es ese que les decía del Size Hub, ¿no? Entonces, ahí yo voy a poder simplemente copiarlo y hacerlo. Entonces, eso ya copio, miren, hago casi hasta el número 10, hago clic y hablo la ventanita, ¿no? y le hago Open, ¿ok? Entonces, ese es el método para poder descargarlo, ¿sí? Bien, ahora, acá vemos la editorial, vemos la revista, en este caso, la revista es, no, perdón, es el libro, ¿no? El título del libro, porque estamos en libros, capítulo del libro, las keywords, que también son muy importantes anotar esto, cuando queramos llegar a un, ¿no? a una línea muy puntual del tema de nuestra investigación, vamos a tener que usar bastante estas keywords, el abstract, más o menos, de qué trata este capítulo 2, y etcétera, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué más? Ya vimos un poco de los libros, veamos otro libro, a ver, ¿qué más me habían puesto? Landfill, más o menos, me habían puesto algo de rellenos sanitarios, en sus, entonces, acá vemos control de la contaminación de la recuperación de los recursos, o la recuperación de fuentes, algo así, ¿no? También vemos un libro muy interesante, esos libros son muy, créanme que cuando lo leemos, son muy didácticos, ya les voy a mostrar algunos que tengo descargados, cuando queremos hacer ese marco teórico, tratar de parafrasear, es muy, es muy interesante, y la información que nos dan, obviamente, son redactadas, pues, personas de ciencia, ¿no? Y eso también es muy importante que cuando hagamos nuestros trabajos, incluyamos esa información, ¿no? A nivel, tanto nacional, que también es muy importante analizar nuestra problemática, la realidad nacional, pero también compararla, ¿no? Con información internacional, ¿ok? Bien, entonces, vayamos, ya vimos en Science Direct los libros, ahora veamos los artículos, por ejemplo, yo quiero buscar acerca de el biogás, que es una, es una técnica de valorización mediante el cual los residuos orgánicos se transforman en ese biogás, ¿no? Que tiene un alto o un, digamos, dependiendo de la eficiencia, un determinado contenido de metano, y ese metano lo puedo aprovechar como un combustible para utilizarlo en la electricidad, ¿no? O generando calor, entonces, acá vemos, solamente coloco biogás, acá donde dice Science Direct, hago clic, keywords, biogás, y me van a salir artículos de diferentes años, entonces, ¿cuál es lo novedoso, chicos? Y casi siempre se va a repetir, o sea, ¿cuáles son las últimas investigaciones del 2021? Generalmente son esa sinergia que existe entre el biogás y otros parámetros, por ejemplo, mezcla o adición del biocarbono dentro de la cámara del biogás, ¿no? O simplemente buscar un material extra que al momento de combinarlo y al momento de pasar por las diferentes fases que tiene el biogás, como por ejemplo, la metanogénesis va a hacer que el producto se demore o se genere biogás en menor tiempo y con un alto contenido de metano, entonces, generalmente eso es lo que apunta el biogás con determinadas técnicas y los artículos van y siguen y van a continuar hasta el 2020, 2030, 2040 y esa es una tecnología ya antigua relativamente. Ahora, si queremos buscar más información o les interesa este tema, yo recomiendo que se vayan a Red Biolac, que es una página web, es una organización en donde son pues es una red de biodigestores en Latinoamérica y el Caribe en donde publican boletines, ¿ya? Yo ahí tengo un libro que lo descargué y eso también lo vamos a pasar a los que deseen, ¿no? Entonces, acá vemos la aplicación es realmente muy interesante ese tema con respecto a la valorización y involucra, bueno, a personas, ¿no? Miren, generalmente en campo, ¿no? Es un tema muy bonito y que se aplica a diferencia de otras tecnologías o a nivel escala, es decir, a nivel, ¿no? grande, pues, ¿no? Las empresas optan por ese material, ¿ok? Bien, entonces, ya para culminar con el primer módulo vamos a ver a lo que es ResearchGate, ¿sí? En ResearchGate yo voy a hacer clic acá y le voy a colocar ResearchGate. Ustedes pueden crearse una cuenta y pueden entrar, yo recuerdo haber creado una cuenta con Google, no sé si recién hace una semana porque había actualizado mis datos, entonces, espero se pueda, lo mal es que no recuerdo mi contraseña, pero, a ver, vamos a ver si sale algo, Login, email, a ver, un ratito vamos a tratar de ingresar, ¿sí? Un momentito, voy a buscar acá dentro de mi carpeta, las contraseñas, porque creo, no recuerdo, entonces, para poder entrar, más bien quiero agradecer a las personas que se han mantenido constantes, a las 50 que tenemos acá en el Zoom y probablemente también a las que estén viendo en vivo mediante la plataforma del equipo técnico de residuos sólidos, entonces, esos temas, como les comentaba, es muy interesante porque usualmente no lo enseñan, entonces, hay que, hay que aprovecharlos al máximo, ¿ok? A ver, en un ratito acá busco, ¿dónde está Research Gate? Programa Iriel, se vio, no me sale, lo voy a buscar así nomás, así nomás, amigos, a ver, a ver, a ver, vamos a compartirlo así nomás, vamos a buscar desde, desde Internet, acá, Research Gate, coloquemos, a ver, Pío Carbón, que me va a salir, acá me salen diferentes artículos, yo les recomiendo que se creen una cuenta, yo estoy buscando así de manera independiente, entonces, este Research Gate es una red social o es un Facebook, puede ser, no un Instagram porque no subes fotos, pero, se podría decir que es un Facebook, a diferencia de Facebook que compartes fotos o compartes historias, estados, memes, aquí en Research Gate vas a compartir artículos científicos de la autoría del investigador, si tienes algún artículo en Congreso, algún manuscrito que has realizado, lo puedes compartir y diferentes personas te pueden, te pueden seguir, te pueden, ahí vas a tener a tus followers, entonces, tú puedes hacer contactos y puedes hacer contactos a nivel nacional o a nivel internacional, si quieres, o estás pensando hacer una maestría futuro en alguna universidad en el extranjero, puedes ahí conocer o puedes buscar algún autor por el tema que te guste, por ejemplo, yo he colocado biocarbono y he colocado, a ver, acá vamos a ver, influencia de los aditivos de biocarbono en la funcionalidad del gris, no sé qué es gris, a ver, vamos a buscar Translate en español, sobre la funcionalidad de las grasas, ¿no? Entonces, miren, acá veo diferentes personas, ¿no? Creo que son, no sé si es ruso alemán, porque son nombres medio raros, entonces, yo ahí le puedo colocar, ¿no? Seguir, y pues voy a seguir y es más, le puedo hasta enviar un correo, me parece, y ahí podemos hacer algún tipo de contacto y créanme que funciona, en muchas situaciones funciona, ¿sí? Si ustedes quieren hacerlo, lo pueden intentar, ¿ok? Por ejemplo, acá en donde son los artículos que les había colocado, coloquemos el primero de ellos, cuando yo descargo el artículo, me sale la afiliación del autor, el correo, entonces, ustedes ahí también lo pueden escribir, ¿no? Recuerdo que un amigo me decía, no importa, si me dejen en visto igual, o sea, es importante generar ese vínculo o el contacto, ¿no? Uno nunca sabe, miren, por ejemplo, ahí está, ahí está el autor, perdón, el correo, ¿no? De esa universidad uni-johenheim.de, ¿ok? Bien, entonces, con esta parte estaríamos terminando el primer módulo, chicos, recuerden que vamos, son tres módulos, entonces, damos pase a la sección de preguntas, no sé si ustedes las tuvieran, por favor, si las tienen, muy encantado de poder responderlas, ¿ok? Bien, vamos a detener eso y voy a... su audio está apagado, disculpe. Ya, gracias, gracias por lo de eso. No, bueno, decía que vemos aproximadamente 50 personas y gracias, ¿no? por mantener esa conexión. Ahora, si ustedes tienen alguna consulta con respecto a esta primera parte, encantado, si no, pasamos a la segunda sección, a segundo módulo. Veo que no hay preguntas. A ver, chicos, con confianza. Ya, bien, entonces sigamos con el segundo módulo, ¿ok? Veo que no hay preguntas. Ahora sí, vamos a usar a full el tema del Mendeley. Por favor, espero que lo abran y lo tengan, ¿sí? Vamos entonces a proceder a compartir pantalla, ¿ok? Vamos a ir al segundo módulo. Ya. a ver, un momentito, por favor. Bien. Comentaba que nosotros tenemos una, tenemos una, yo, a las personas que ya, bueno, han optado por el certificado, yo les he proporcionado un link en donde van a hacer uso de su, y a las que no, bueno, al finalizar les voy a enviar el link, porque acá he visto en mi WhatsApp que algunas han estado realizando el depósito. A ver, acá yo tengo una carpeta donde tengo diferentes libros, ¿no? Entonces, acá tengo, he podido, es importante que clasifiquemos esa información, esos libros, ¿no? Están preguntando en el chat, creo. Ah, ya. ¿Cómo puedo descargar un artículo de otra manera cuando el Sci-Hub no lo permite? ¿Sabes por qué no permite o por qué sucede esto? Gracias por la pregunta, Claudia Fernanda. Sucede que a veces el Sci-Hub no lo reconoce porque el artículo es muy reciente. Entonces, como el artículo es muy reciente, todavía no está en la base de datos, ¿no? Tú ves, probablemente son los de abril, mayo, junio, que para esa fecha significa que lo van a publicar, pero en el sistema ya está. Ahora, si no te funciona el Sci-Hub, yo te voy a pasar otro link que es una página, es una página, a ver, dame un momento, yo les voy a pasar un link para todos que es una página china en la cual ustedes van a poder descargar los artículos también, ¿ok? A ver, a ver, vamos a ver un ratito. A ver, a ver, a ver, ya eso de acá es solamente para ustedes, chicos, ¿eh? Sí, por favor, si no me voy a poner, me voy a meter en problemas legales. Ya, a ver, acá les paso el link, ¿sí? A ver, por el chat. ya, miren, este link, por ejemplo, yo quiero bajar, a ver, vamos a ver en Science Direct algún artículo, yo les voy a pasar el link en el cual sea muy difícil descargarlo, ¿sí? A ver, vamos a ver, por ejemplo, tratamiento de agua, Water Treatment, entonces, por ejemplo, quiero descargar esto de acá, microplásticos, un tema también muy interesante, lo voy a pasar por el chat, entonces, si ustedes no quieren utilizar el Sci-Hub para poder descargar, yo acá les voy a enseñar a descargarlo de otra forma, ¿sí? Vamos a colocar el DOI, ¿no? que es de acá, y cuando el Sci-Hub no te funcione, nos vamos a esta página china, ¿sí? Ahora, no es necesario que aprendas chino para que puedas entender esa página, simplemente pones ahí español, ¿no? Y lo traduces a español, entonces colocas el DOI, el DOI siempre va del 10 hacia la derecha, le colocas a encontrar y te van a salir, bueno, no te salió, debe ser muy reciente ese artículo también, 9 de abril, sí, todavía, o sea, los muy recientes, cuando son artículos muy recientes, no se puede descargar, digamos, Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho, por favor. Muchas gracias, pensé que me había ido. Ya, a ver, vamos a ver algún artículo del 2020. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, noviembre de 2020, al espacio de Linja, para que los puedan descargar. Y para que hagan la prueba. A ver, chat. Ya, a ver. A ver, ya, entonces ahí tengo el DOI y copio, ¿no? Hasta el número 10, ¿ok? Y me voy al link que tengo acá. Entonces lo voy a colocar, CTRL-V y lo pego. Entonces ahí vamos a ver qué nos sale. Y nos sale, ¿no? Coloco en traducir al español. Y me va a salir cuatro canales, cuatro vías, cuatro rutas para poder descargarlo. Entonces, a diferencia de Sci-Hub, que me sale solamente una. Aquí yo voy a tener cuatro. Y una extra que es por Library Genesis, me parece. Entonces, si no funciona en una, nos vamos a la otra. ¿Sí? Y ahí yo tengo GET o acá, ¿no? Entonces sucede que el Sci-Hub, el dominio, cambia constantemente. ¿Por qué? Porque como es una página de alguna forma, ¿no? No sé si legal, pero la paran craqueando, ¿no? La paran cerrando, ¿no? Entonces se crean otras rutas, otros dominios. Y es por eso que acá, en este uso, en este descargador que es chino, se aseguran, pues, con los cuatro dominios. Entonces eso ya, de alguna manera, representa una facilidad para el investigador, para que pueda descargarlo, ¿ok? Bien, entonces hasta ahí, claro, perfecto. Sucede que cuando el artículo es muy reciente, no se puede descargar. Pero generalmente, con el Sci-Hub sobrado, tú puedes hacerlo. Ahora, si quieres o tienes problemas, te recomiendo este de acá. Que es este, el DOI, ¿no? Q-Q-S-I, ¿no? Que también es chino, es buenazo. O sea, también lo utilizamos, ¿ok? A ver, ahí en el chat están escribiendo. Y si quiero descargar la versión en español, no, eso no se puede. Al menos que sea cielo. Hay versión en español y en inglés. Pero en Science Direct, en Springer, Taylor & Francis, no hay ninguna aplicación. Ojo, no hay ninguna aplicación, no hay ninguna página web que te traduzca. Y si la hay, te va a traducir, pero mal. Yo recomiendo que lo puedan hacer de manera párrafo por párrafo. O si manejan el inglés, lo hacen directo. Pero sí, evidentemente va a depender mucho del buscador. En este caso, en E-Cielo, tú puedes hacerlo porque E-Cielo te da la facilidad de, incluso hasta en portugués. Es portugués, español e inglés, ¿no? Entonces, preferible que se pueda utilizarlo de manera manual, ¿no? Traducirlo. ¿Ok? Entonces, ahora ya vamos a ver el uso del Mendeley. Les comentaba que tenía esta carpeta de libros. Como les decía, ya les voy a enviar a los que me han enviado esto. Voucher, entonces ahí tengo 14, ¿no? Entonces tengo residuos sólidos. Aproximadamente 30 libros, creo, 20, no sé. Ya, 20. Entonces, a ver, vamos a abrir nuestro Mendeley, ¿sí? A los que tienen en cuenta. A paulvirube, arrobaosnac.edu.p, el más, ya, dos, tres. Ya. Entonces, ahí voy a agregar, no voy a abrir en el Mendeley, ¿qué es lo que nos va a salir? Bien. Pero primero, ¿cuáles son los objetivos de este módulo? ¿Sí? Los objetivos del módulo son comprender los términos utilizados en este manejo de búsqueda de información y utilizar el software, ¿no? Uso y manejo. Para los que no pueden crearse o no tienen cuenta, ya después les voy a pasar este script o la captura de pantalla para que puedan descargarse y puedan crearse su cuenta en Mendeley, ¿ok? Ahí están los pasos, ¿no? Uno por uno para que lo puedan hacer. Pero primero, vamos a explicar un poco acerca de qué consiste algunos términos relacionados a la búsqueda de los artículos científicos. El primero de ellos es un paper. Un paper hace referencia a un artículo científico. Paper en español significa papel, pero ese artículo científico como objetivo tiene divulgar, tiene como objetivo transmitir alguna metodología que se está realizando en el campo de la investigación. Ya sabemos que es el DOI, el Digital Object Identifier, que es como el DNI, ¿no? De un artículo científico. Indexado significa que la revista o el artículo al cual tú estás, tú estás buscado, estás interesado, estás interesado en utilizarlo, está adherido o pertenece a una base de datos, como es Scopus, como es Web of Science. Significa que pertenece o está dentro de esa lista, ¿no? A nivel mundial. Y obviamente te da un estatus, pues, ¿no? Que tus artículos estén publicados en una revista de Cuartil 1, ¿no? Hace, pues, que la probabilidad que la revista desaparezca en el tiempo sea menor y que la visibilidad de tu artículo sea visto, ¿no? Constantemente, sea leído. Entonces, es ahí la importancia y la relevancia de los Cuartiles que también les había explicado. El Journal o el Journal se refiere a la revista, ¿no? Es un término que a veces se utiliza. Ya sabemos que es Scopus y ya sabemos que es una palabra clave, ¿ok? ¿Cuál es la estructura de un artículo? Vemos algunas partes, que es el título. En este caso, habla un poco de la fiscalización ambiental. Este tema, que también me pareció muy interesante. Y cuáles son las regulaciones, ¿no? Que sucede con esta fiscalización ambiental. El Journal, el Abstract, los Autores, la Información y las Palabras Clave. Entonces, acá, por ejemplo, ¿cuál sería? Un ratito. ¿Cuál sería? Vamos a identificar cada una de ellas, ¿ok? A ver, a ver, a ver, a ver. Un ratito. Ya, bueno, el título está acá, si se puede ver, ¿no? El Journal es la International Journal of Law, Crimin and Justice. Autores, son tres. La Información, bueno, que es un poco la parte de abajo, en Estados Unidos. Y las Keywords, ¿no? Que son las palabras clave. A ver, ¿qué más? Tenemos la estructura para este artículo, que es de Tyler and Francis, que es Fitorremediación. La revista, International Journal of Fitorremediation. Está un poco lento. Ya, tenemos el título, tenemos el Abstract, tenemos algunos datos complementarios, ¿sí? Y, pues, la información, ¿cuándo ha sido publicado? Acá, esta de acá es una de las revistas de la Universidad Nacional de Trujillo, Ciencia Agropecuaria, ¿no? Que está indexada también a Scopus. Tenemos acá el Journal, Ciencia Agropecuaria, los autores, el Abstract, el DOI, ¿qué era el DOI? El código, ¿no?, único de cada artículo. Por ejemplo, el ISSN, este código, también es único, pero para revistas internacionales. Cada revista, ¿no?, por ejemplo, la revista Ciencia Agropecuaria, tiene un código ISSN, único. Entonces, eso caracteriza, o si tú buscas en Scopus con ese código, vas a dirigirte directamente a Ciencia Agropecuaria. El título, en este caso, hablamos un poco de un encilaje biológico de residuos fermentado con bacterias. ¿Para qué? Para poder biofertilizar un cultivo de pasto. Es decir, mejorar probablemente la eficiencia, ¿no? Y el que ese alimento sea para cerdos, pues, ¿no? Tenemos ya algunos parámetros o algunos puntos interesantes para comprender con respecto al Mendeley o con respecto a un gestor bibliográfico. ¿Qué es un gestor? Es una herramienta que me va a permitir referenciar bibliografías de bases de datos de investigación, ¿no? Además, me ayuda en la citación de tres trabajos, investigando, ¿no?, permitiendo creación automática de citas. ¿Por qué debo utilizar esto? Porque me va a mantener organizado. Me va a evitar errores de transcripción y me va a facilitar la cita para que sea automático. ¿Qué pasa si tú estás haciendo algún trabajo en ISO o estás haciendo en Napa y te dicen, no, hazlo en Vancouver, vas a hacerlo uno por uno? Y si son cien citas, cien referencias, entonces, esa es la ventaja que nos da el uso de estos gestores. ¿Existe solamente uno? No, existen varios. Como existen varios, cada uno de ellos tiene sus particularidades. Cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras, por los cuales yo no diría, ¿sabes qué usa uno? Si no, por el contrario, si tienes la oportunidad de explorar el sotero, úsalo. Si tienes la probabilidad de utilizar el Big Techs, úsalo. Lo importante de esto es que tú uses el que más te familiarices y con el que más te sientas cómodo. En mi caso, yo me siento más cómodo utilizando el Mendeley. ¿Qué es el Mendeley? Eso de acá lo saqué del mismo Mendeley, del mismo Elsevier. Es un sistema, es un lector PDF, a diferencia del Adobe Reader, yo también puedo, o a diferencia del Adobe Reader, una de las desventajas, no sé si a mí me sucede, es que a veces es un poco lento. Entonces, el Mendeley es rápido, tú puedes subrayar, puedes subrayar de diferentes colores, puedes leerlo como un lector PDF, es una red social, puedes hacer amigos, puedes publicar artículos y puedes mantener una red de contactos, en internet. Es un buscador también, puedes buscar artículos, es un gestor, porque tú ordenas tus citas. Y es una aplicación gratuita. ¿Qué hacer con este Mendeley? Miren, acá hay una frase muy interesante, dice, una de las cosas más comunes que he escuchado de estudiantes graduados y postdoctores, después de que comentan o hablan sobre Mendeley, es, ¿por qué no, por qué nadie me lo había mostrado antes? Entonces, una vez que tú escuchas o usas Mendeley, puedes hacer, puedes pensar y puedes mantener, dice, un secreto y dejar que tus colegas, ¿no?, piensen que tú eres bueno encontrando papers, o puedes hacer que tus colegas crean que tú eres mejor buscando papers, ¿no? Entonces, ahí lo mantienen como un tema un poco, ¿no?, de que si tú usas el Mendeley, tienes otras ventajas con respecto a otros estudiantes, ¿no?, porque es una red muy interesante y puedes aprender mucho acerca de eso. Y eso lo he sacado del SEBIER, ¿no?, de la misma editorial. Puedes compartir, puedes organizarte, puedes colaborar. Si estás trabajando en un grupo de cuatro o cinco personas, puedes crear una carpeta compartida y puedes citarlo de manera conjunta, ¿no? Acá, esto de acá estaba por la mañana haciendo un, más o menos, un mapa, un mapa para poder entender un poco acerca de, a ver un ratito, para poder entender un poco acerca de cómo son las, ¿no?, la, y ahora sí. A ver, vamos a ponerle zoom. cuando, o cuando quieras buscar algún tema que te apasione, algún tema de algún proyecto que tú estás haciendo, es importante que delimites la información. Es decir, que así como hemos aprendido a poder utilizar esos conectores, no te mates leyendo información que no va a ser relevante para tu trabajo de investigación. Si estás utilizando, estás viendo temas de tratamiento de suelos, tratamiento de aguas, eso es muy general. O sea, lo importante y para que seas eficiente es que tengas una base, ¿no? O sea, tengas, hayas leído más o menos de qué trata el tema, ¿no?, la contaminación del agua, de suelos, pero si ya estás en la etapa de redacción, en la etapa de aplicación, busques información que sea netamente significativa para tu trabajo. Por ejemplo, tenemos tratamiento de suelos, fertilidad de suelos, tratamiento de aguas, contaminación de aires, contaminación sonora, residuos sólidos, o sea, las ciencias ambientales son muy amplias, ¿no? Es muy amplia. Entonces, seguramente, de hecho, me han faltado más temas acá, evaluación del impacto ambiental, análisis de ciclo de vida, gestión de residuos sólidos, por ejemplo, al utilizar determinados indicadores para poder mejorar esa gestión, las rutas, ¿no? Establecer rutas correctas mediante el uso de ARGIS, QGIS, teledetección para poder optimizar esas rutas, ¿no? Y la gestión mejore. Por ejemplo, ¿cómo es el comportamiento? ¿Cuál es la generación de los residuos sólidos? Eso se puede controlar o se puede estimar en base a diferentes parámetros o factores, como por ejemplo la generación del agua, ¿no? La generación o el uso del transporte de los carros, la cantidad de personas en una ciudad, ¿cuánto ganas? Me acuerdo haber leído un artículo en el cual relacionaba todas esas variables y variables que no tienen tanto sentido, pero ¿cómo las juntan? Y sale un modelo de predicción de gestión de residuos sólidos en una determinada localidad, en China, 2019. O sea, ya ellos utilizan de todas las herramientas. Un tema muy interesante también están aplicando las redes neuronales, ¿no? La inteligencia artificial en la gestión de residuos sólidos. ¿Y quiénes los están haciendo? Los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Evidentemente, una larga distancia con respecto a nuestro sistema, ¿no? Esperemos en algún momento también poder llegar a eso. Entonces, la gestión de residuos, si nosotros colocamos esta palabra clave en los buscadores que yo les he brindado, vamos a encontrar una gran información, pero lo importante es que no nos sesgue y que no leamos cosas que realmente nos desviemos del tema al cual estamos apuntando, ¿ok? Eso es a manera de consejo. Evaluación o evaluación de los riesgos ambientales. ¿Cuáles son esas metodologías? Por ejemplo, el Minan en el año 2010 o 2011 me parece establece una guía para poder hacer o para poder cuantificar a través de una matriz categorizar cuál es el impacto ambiental alto, medio, bajo, ¿no? Entonces, hay otras metodologías, claro que sí, hay muchas, probablemente a nivel internacional, y si yo las comparo, ya ahí tengo un artículo, un tema de tesis, ¿no? Interesante. Glaciares, teledetección, drenajes ácidos de roca, un glaciar, la deglaciación es un proceso de alguna forma ¿no? natural o bueno, tiene que ver un poco con la causa del hombre, ¿no? que eso es el cambio climático, ¿no? Pero lo cierto es que la deglaciación es un hecho, entonces, esta deglaciación, esta agua que se genera, este flujo de agua va a hacer pues que se exponga a rocas, materiales rocosos, entonces, esa exposición del agua a los materiales rocosos, ¿qué van a generar? Van a generar drenajes ácidos de mina y eso va a ir pues a contaminar al suelo, entonces, ¿cómo recupero ese suelo? Probablemente con algunas tecnologías, ¿no? Fitorremediación, electroremediación, y en donde cada una de ellas va a variar de acuerdo al costo, entonces, eso también se relaciona mucho con la parte de las ciencias ambientales, ¿no? Residuos sólidos, bueno, acá he colocado tres líneas, o digamos tres, ¿no? Separados, los rellenos, la valorización y la recuperación de áreas degradadas, ¿cuántas áreas degradadas tenemos por los botaderos informales en el Perú? Más de 1.500, ¿no? Creo que hace poco, en 2018 salió un número, pero obviamente los que han declarado, ¿no? Evidentemente hay más, entonces, ¿qué puedo hacer para poder recuperar esas áreas? La valorización puede ser una técnica de ellas, entonces, ¿qué es la valorización? Darle un valor a los residuos y que sean recursos a diferencia de residuos, ¿no? Por ejemplo, el biocarbón, que es una, como les comentaba, un producto de la pirólisis a partir de residuos orgánicos, el humus, que por así decirlo de manera, ¿no? Es el vómito de las lombrices, o no, pero es un material orgánico, ¿no? Los microorganismos eficaces, eficientes, ¿no? El biogás y el compost. Ahora, cada vez que yo tenga, esto es un panorama para poder ya entrar al Mendeley, porque eso tiene un significado no lo he hecho por las puras, es que al yo ya tener más o menos el tema y la rama a la cual me encuentro, es importante que yo lo asocie con una palabra clave y esto es la moraleja que les quiero dejar a todos ustedes, que la palabra clave es muy importante. Si yo estoy buscando biocar, obviamente voy a buscar biocar, pero biocar de qué? De estiércol de vaca, estiércol de cerdo, puedo utilizar, por ejemplo, de ramas, ¿no? Residuos forestales, puedo utilizar, por más loco que sea, biocar de estiércol de perro, entonces ya estoy delimitando mis palabras, entonces busco mis papers, mis artículos y hago pues mis antecedentes, mi introducción, mi discusión de resultados, ¿ok? De igual manera para el tratamiento de aguas, coagulantes orgánicos, tratamientos por temas de fotofentón, tratamientos aeróbicos, anaeróbicos, de las aguas residuales, dependiendo del agua que sea, agua residual industrial, doméstica, entre otro, entonces eso lo tengo que asociar con una palabra clave, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero utilizar un, por ejemplo, alguna, alguna tecnología en específico, o quizá un coagulante orgánico, ¿no? La Sábila, ¿no? Entre otras, ¿no? Por ejemplo, la, o, Molinga Moreyfeir, algo así, recuerdo que había buscado, entonces, eso me va a ayudar bastante a poder delimitar mi tema de investigación. Ay, bueno, este grafiquito es de elaboración propia, ojo, no lo he colocado. Entonces, ya cuando yo tengo el tema al que voy a buscar, es importante que yo clasifique mi información, como se puede visualizar en esta parte, ¿no? Como se puede visualizar en esta parte, acá abajo, y vamos a ir a mi carpeta, entonces, yo he tratado de poder clasificar mi información, ¿no? Por residuos sólidos, tratamiento de agua, residuos sólidos, ¿por qué? Porque yo cuando utilice el Mendeley, ya cargó, yo acá voy a crear carpetas, pero a veces el Mendeley, como estás usando la versión gratuita, ¿sí? O, y los artículos, más aún, que estás bajando, son craqueados, o son piratas, no sé si el Mendeley lo detecte, pero a veces se va, o sea, te va a salir acá como que un ícono amarillito, y como una barrita de error, entonces, eso probablemente significa, oye, estás bajando información pirata. Entonces, es importante que si tú estás haciendo algún trabajo importante, tengas ordenada tu información, para que tú arrastres toda esa información y tengas un denominado backup, o sea, una información, ¿no? En caso suceda algo, ¿no? Ante cualquier contingencia, siempre es bueno ser precavido, ¿ok? Bien, entonces, veamos ya un poco acerca de la estructura del Mendeley. Cuando abrimos, vamos a ver, ya ustedes pueden ingresar, vamos a ver tres partes, ¿ok? En esta parte es en donde nosotros vamos a encontrar los documentos, ¿ok? En la parte derecha, probablemente le salga así, cerrado, hacen clic y arrastran, ¿ok? Y, bueno, acá es toda la sección de los artículos. En esta parte es en donde nosotros vamos a gestionar los artículos, es decir, acá es en donde nosotros vamos a crear, borrar, ¿no? Modificar las carpetas. Y acá abajo donde dice groups, yo puedo crear una carpeta compartida y puedo trabajar con Pepito para hacer algún tipo de artículos, o un artículo, ¿no? Un documento, ¿no? Bien, ¿qué más? Ahora, vamos a trabajar con esta carpeta, ¿no? Ustedes pueden, a ver, acá tengo varios libros, ¿sí? Tengo la carpeta denominada books, biochar books, entonces ya vamos a gestionar. Entonces, ¿cómo creo una carpeta? Ustedes, si es la primera vez, la va a salir vacío, entonces yo coloco create folder y le coloco pues g, entonces voy a colocar books, ya, bien, ¿cómo arrastro o cómo agrego? Por acá está vacío, ¿no? Acá todo está vacío, ¿cómo agrego esa información? Bien, aquí, bueno, voy a hacer, voy a arrastrar todo eso, yo la manera más práctica que hago es esa y arrastro, ¿no? Y lo coloco acá y arrastro ahí y me va a cargar, ojalá no demore media hora. Bien, si hay alguna consulta ahí, por favor, ya saben que pueden contar conmigo para poder responderlas, ¿ok? Entonces, ahí está cargando, ¿sí? ¿Alguien está hablando? Disculpen. Si desean, pueden abrir su audio, pueden, ¿no? Y ahí ya cargó. Ahora, miren, qué raro, acá me sale una información en árabe, creo, ¿no? O en no sé si en en el Tai, ¿no? Mi duda era esta. Yo, por ejemplo, he estado usando antes, yo todavía, el gestor Mendeley, pero cuando, por ejemplo, ¿qué pasa? Que a veces se suben malos datos de los, por ejemplo, el autor, el año, los autores, por ejemplo, y, o sea, a veces, cuando vaya a referenciar en el Word, porque, como está conectado con el Word, el Mendeley, para insertar la cita, este, y, no sale bien, y, mejor dicho, al poner también la referencia, también no sale bien, y esa era mi duda, también. Excelente. Muchas gracias, muchas gracias, Thalía, disculpa, Thalía, ¿no? Yo me he ido a la frontera. Ya, muchas gracias, por la, sí, Thalía Hurtado, bacán, muchas gracias, Thalía, por tu pregunta, definitivamente es uno de los, de nuestras, o sea, siempre sucede, ¿no? Que en realidad yo arrastro, entonces, aparentemente, yo ya puedo referenciar esto, ¿no? Pero es por eso que necesitamos editar y verificar que cada uno de nuestras, de estos libros esté correcto, porque recuerden, hay algo que se llama ética de la investigación, o sea, yo puedo referenciarlo como sea, pues, ¿no? O sea, normal, ¿no? Si es una tesis, si tu asesor es meticuloso o tu jurado, te lo va a observar, pero generalmente no sucede eso, entonces, lo importante es que si queremos hacer bien las cosas, hay que hacerlo uno por uno, entonces, yo acá ya he, pues, he trasladado mis libros, ¿no? O sea, ya mis puros libros, yo lo trasladé, lo coloqué acá, entonces, hago clic, y miren, esta de acá, por ejemplo, a ver, a ustedes, ¿qué les parece esta información? ¿Les parece fiable? O sea, comparado a todo lo que han visto ahora, a todo lo que han aprendido, ¿creen que es una información que valdría la pena citar? Porque no veo, ¿autor veo autor? Bueno, acá ese es de Alemania, ¿no? Del Instituto de FUR, de Linat, Institut for Ecology and Klimafarming, sí, es Alemania, es del Instituto de Linat, o sea, sí, ¿no? Pero el autor, no me sale el autor, ¿o sí? No, entonces, yo, así, si quiero ser bien exigente conmigo, esto, no lo colocaría, me voy a otra, por ejemplo, este es un libro, ¿ya? Biochar, un enfoque logístico regional, en vista de la mitigación del cambio climático, este libro es buenazo, todos los que les interesa el biocarbon, entonces, ¿cómo, cómo edito? Para eso, te va a salir así, más o menos, mira, o sea, tú cuando abres, te va a salir así, tal y como está, entonces acá te vas a la parte de la derecha, y ahí clic una flechita, le haces clic, y acá tú vas a colocar, es por eso que en mi diapo dice, ¿no? Vamos a empezar con las tesis, pero bueno, en este caso vamos a empezar con, con los libros, ¿ya? Para no ser tan, tan robóticos y tan alineados a las reglas, ¿ok? Entonces vamos a colocar book, claro, ahí también casos, secciones de libro, es decir, capítulos de libro, actas de congreso, artículos, journal article, revistas, por ejemplo, national geographic, patentes, reportes y leyes, estatutos, web page, que son páginas web y tesis, entonces si tú quieres hacerlo de manera correcta, quieres que cuando tu asesor te diga, oye, estás citando bien, claro, por supuesto he dicho uno por uno, entonces no va a haber ningún error, entonces tú pones biochar, ¿no? porque el título es biochar, con mayúscula, a regional supply, ¿no? supply chain, cadena de suministro, ¿no? Approach, in view, ahora, si esas lo colocas con mayúsculas, ¿no? Ahora es importante, ojo, que manejemos el tema del formato el cual tú vas a hacer, ya acá en esta carpeta, pensando en nosotros y en ustedes, coloqué unas guías de APA, ¿cómo te hice APA para que puedas citar tus artículos o tus tesis? ¿cómo citas, cómo referencias, de acuerdo a la séptima versión? Entonces APA te dice que, a ver, para el título, ahí lo chequean, pues, ¿sí? yo manejo más el tema de ISO, ¿no? Pero, por ejemplo, acá te dice el etol, que significa y otros, ¿no? Las citas directas, citas indirectas, comillas, páginas, o sea, eso está muy detallado, ¿ok? Yo lo colocaría de esta forma, o sea, de manera solamente la primera con mayúscula, ¿sí? Aunque en los libros a veces siempre ponen mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, entonces tú pon solamente la primera con mayúscula, in view, of climate change, mitigation, el autor es Asia, so test, pregunta, no, no, el autor son estos tres, mira, editado por, entonces tienes que colocar estos, ¿no? A ver, Víctor, o sea, su apellido es Brookman, entonces tú acá colocas, colocas Brookman, Brookman, coma, espacio, Víctor, con K, J, punto, enter, cada vez que son 20, 30 autores, escribes el primero, el apellido, que es el last name, coma, espacio, autor, aprietas enter, tiene que estar abajo, no lo comas, no lo coloques seguido, por favor, entonces después colocas, apayín, creo que es el apellido, apayín, varol, coma, esín, o sea, eso también hay que tener criterio, a veces para saber los apellidos, ¿no? O sea, yo lo estoy colocando así por mi criterio, pero ya si queremos ser más meticulosos, buscamos pues el apellido, ¿no? Por ejemplo, Liu es un apellido, más o menos ya la experiencia me dice que Liu o Li son apellidos chinos, entonces ya sé que el nombre probablemente sea Yay, ¿no? Entonces ya esas son cuestiones de criatura, entonces acá se completa el año en el cual yo he colocado, o en el caso, perdón, aquí se han publicado, tengo que buscar, obviamente, si quiero que sea un trabajo de calidad, 2016, la ciudad, si desean la colocan, ¿no? La edición, aunque yo recomiendo siempre en un libro el título, el autor, el ISBN si lo tienen, acá ya se coloca automático, lo tienes que buscar, el código ISBN es un código particular para cada uno de ellos, entonces es un código único, entonces ahí se coloca ISBN, ¿ok? Y el publicador, ¿quién es el publisher? Cambridge University Press, entonces ahí le colocamos, y ya pues, ya está, ya está, o sea, ahora cierro, ya está, ahora, yo quiero vincularlo con el Word, ¿qué sucede? Yo abro mi Word, y al inicio, cuando tengamos este Mendeley, acá te va a salir, o acá tú vas a colocar, donde dice Tools, instalar, o acá, te va a decir, Install MS Word Plugin, yo no lo voy a colocar, porque me va a decir, y desinstala del Word, o sea, tú ustedes tienen que colocar Install, ¿sí? Entonces lo colocamos acá, abrimos el Word, y acá me va a salir, el formato de referencias, ¿no? A ver, sale muy, ya, entonces acá yo cierro esto, cerrar, aceptar, y le coloco acá en referencias, y me va a salir este cuadrito de Mendeley, ya, entonces yo abro acá, citación, y coloco, busco, ¿no? Biochar, Supply, Supply, hoy no me sale, Chain, ahí está, Biochar, a review, Supply Chain, ok, y me sale el autor, que es Bookman, ¿no? Entonces probablemente yo acá extraiga un extracto, de ese autor, entonces ahí me sale, miren, ya me sale bien, bacán, entonces, por ejemplo, el biocarbon, ¿no? Supongamos que este sea el texto, ¿no? El biocarbon es una herramienta, ¿no? Muy utilizada, ¿no? a nivel mundial, ¿ya? Entonces, a ver, yo me voy abajo, imaginemos que este es capítulo referencia, ¿no? Entonces, ¿qué hago para poder, para que salga esa referencia? Le coloco acá, donde dice, insertar bibliografía, y miren, me sale automático, me sale el autor, ¿no? Coma, las letras, ¿no? Las iniciales, coma y, valor, varol, ¿no? El título, ahora, como está trabajando en APA, sexta, yo le coloco séptima, ¿no? Ahora vamos a ver, porque a algunos de ustedes no les va a salir, séptima edición, entonces, ¿cómo buscamos eso? Ya lo vamos a ver. Entonces, ahí me sale. Ahora, si yo, por ejemplo, ya no quiero trabajar en, esto acá lo voy a colocar, celeste, para que tenga una, se pueda visualizar mejor. A ver, ¿qué sucede? Yo quiero hacerlo, pues, de manera, ya no APA, me dicen, oye, Paul, trabaja en ISO, entonces, voy a referencias, y le coloco acá ISO, ¿no? 690. Y varía un poquito, ¿no? Si le coloco en Vancouver, mi Vancouver trabaja con uno, y ya está automatizado, acá también uno. Imaginemos que tengamos 20, pues todas se van así, van a trabajar de manera ordenada. Por eso, es muy importante que ordenemos esto, ¿sí? Que esté ordenado. Vamos a ver otro libro, este que sale en árabe, no sé por qué. A ver, ahora, si ustedes ven, ¿quién es el autor acá? Hay que tener bastante criterio para poder hacer eso. Yo diría que sé, que quizá es Agro Waste, ¿no? Esto de acá, ¿qué es? Es una tesis, es un artículo científico, es un reporte, entonces, ahí también, ya siempre en el Mendeley va el criterio, ¿no? Por ejemplo, acá, yo voy a hacer aquí mi flechita, y a grande, entonces, no es un artículo, probablemente le coloquemos reporte. Entonces, acá el título, ¿cuál sería? Sería, pues, pirólisis, así, ¿no? A secas. Mayúscula, minúscula, pirólisis. Autor, ¿cuál sería el autor acá? Sería, pues, Agro Waste, ¿no? Como les decía, ahora, creo que ellos escriben de derecha a izquierda, o sea, ¿cuál es donde sale así? Agro Waste, ¿ya? Y el año, bueno, ahí busco si es que sale, ¿no? Ahora, si no sale, ya nos preocupamos y hay que tratar de buscar una información que salga. Entonces, es ahí el criterio de las revistas científicas, ¿no? La información científica. Es mucho, mucho va a depender de lo que nosotros busquemos. Sin embargo, a mí me ayudó porque, bueno, hablaba de pirólisis, me hablaba de los procesos, entonces, podemos utilizarlo como una fuente para consulta propia, pero para poder referenciar es importante que cumpla con más criterios. Por ejemplo, este libro de acá, que es un libro de Elsevier, miren, la editorial de Elsevier, y que habla de las aplicaciones de biocarbon. Entonces, esto de acá ha sido publicada por una de las mejores editoriales a nivel mundial. Entonces, evidentemente es una muy buena fuente para poder citarla, ¿no? Entonces, yo acá coloco ecología microbiana del suelo, ¿no? Entonces, ahí coloco los autores, la publicación. Bueno, acá está el libro, ¿no? Book. Ahí está. Ahora, el Mendeley, como es de la familia Elsevier, trabaja bastante con los que es Elsevier. Entonces, cuando yo, por ejemplo, coloque Science Direct y descargue artículos de Science Direct y lo arrastre acá, hacia el Mendeley, es bacán porque es muy rápido y hay siempre esa sincronización. O sea, la mayoría tú no vas a tener que trabajar mucho en esto porque lo reconoce automático, mira, incluso las páginas del 1 al 323. Bueno, 330, ¿no? Por ahí puede haber un error. Pero si nos vamos, mira, acá te va a decir que solamente hay 323. O sea, ¿por qué? Porque el Mendeley trabaja con metadatos. Entonces, tú cuando introduces ese PDF tiene metadatos. Entonces, eso lo reconoce y automáticamente está ahí, pues, ¿no? Tiene el ISBN incluso. Entonces, ahora, bien, ahí vamos viendo eso, ¿ok? ¿Qué más? Vamos viendo, bueno, acá los libros, ¿no? Vamos a ver ahora páginas web, ¿ya? Eso es un tema, por ejemplo, Paul, ¿cómo cito las leyes? ¿Ya? Eso es algo bien interesante que también he visto a nivel de artículos cómo es que hacen esto. Por ejemplo, la ley de, la ley de, o el ECA de agua, ¿cómo lo cito? ¿Cómo lo referencio? Mira, un poco, coloco ECA agua y hago, o me voy donde dice SINIA MINAN. Ya, vamos a hacerlo de manera manual, ¿ok? ¿Quién creen que ha publicado esto? A ver si alguien me responde por el chat. ¿Quién creen que, por acá sí, asumo que hay bastantes futuros ingenieros ambientales o que si ya los hay o sanitarios, ¿no? ¿Quién creen que lo ha publicado? El MINAN, excelente. Entonces, como el MINAN lo ha hecho, porque es un decreto supremo, ¿no? El MINAN, acá lo dice MINAN, pero el SINIA es la página web. Entonces, yo lo que voy a hacer es ir a mi librería y en mi carpeta voy a crear otra carpeta, voy a poner G H y le voy a colocar, pues, ¿qué le coloco? A web page, ¿no? Páginas web. Entonces, acá donde dice add, le agrego y le coloco agregar entrada manualmente. Y acá donde dice journal article, coloco, coloco, ¿qué es lo que voy a colocar? Web page. ¿Cuál es el título? El título que voy a colocar es todo esto, ¿ok? Decreto supremo, número tal. Me voy al Mendeley y coloco el título. Borro el punto, si es que lo desean. El autor, MINAN con mayúscula, porque es institución. Le hago clic donde dice institución. Publicación, el año. ¿Qué año lo ha hecho? 2013, ¿no? 2017, ¿no? Como es página web, tengo que colocar la fecha, ya, que estoy ingresando. Eso es muy importante. 2021 y el URL. Entonces, así es como yo trabajo para poder citar a las leyes y le pongo safe. Como le he colocado safe, ahí me sale. Pero no me va a salir el link, sino me va a salir solamente una, me va a salir, pues, el título, ¿no? O sea, yo hago clic, no me va a dirigir a ese enlace. O sea, ya si tú quieres buscar, te vas acá a este enlace y lo haces clic. Ahora, yo quiero ingresarlo acá. Supongamos que estoy escribiendo, ¿no? El ECA, el estándar, es un parámetro ¿no? Importante, ¿no? Porque regulariza, ¿no? O fiscaliza, ¿no? La calidad del agua, ¿no? Entonces, acá yo quiero insertar citación y que coloco y que le voy a colocar Minan, ¿no? Y donde dice Minan ECA Agua 2017 le colocamos y ahí me sale. Y me sale dos porque estoy trabajando en Vancouver, pero si le coloco APA, sexta edición, me va a trabajar Minan, ¿no? Y miren cómo abajo ya se agrega solito, ¿no? Minan, decreto supremo tal, 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 retrieved, que significa revisado la fecha del, que es from, ¿no? De todo este enlace. Entonces, así está correctamente citado, ¿ok? Ya. Entonces, ¿qué otros enlaces? A ver, hay una pregunta, creo. Una vez puesto en el Mendeley un documento y de mi escritorio lo borro, ¿se borra el Mendeley? No, se queda guardado, ¿sabes por qué? Porque tú cuando arrastras e introduces al Mendeley, por ejemplo, yo voy a borrar esta de acá. Yo tengo libros de, a ver, vamos a ver acá, ¿ya? Vamos a hacer la prueba. Muchas gracias por esa pregunta interesante. Yo coloco, a ver, tengo, a ver, vamos a ver a mi carpeta maestra. A ver acá. Residuos sólidos. Mira, acá tengo también una carpeta en donde tengo puras leyes, ni nada, ¿no? Legislación y normatividad ambiental. Todas las que puedan haber. Tengo todas las leyes, a ver, por ejemplo, voy a introducir esta, ¿ya? Ley de plásticos. O no, no, no nos vayamos a leyes para no complicarnos. Vamos con un reporte de la de WHO. Entonces, esto de acá yo lo voy a arrastrar al Mendeley. Respondiendo a la pregunta que hizo el compañero. Entonces, ahí, ahí me va a dirigir. Este es mi, mi, no, este es mi, mi artículo. Entonces, yo lo voy a borrar de acá. Entonces, como yo voy a borrarlo, ¿qué sucede? Del Mendeley se va a borrar. ¿Ustedes qué dicen? No se va a borrar porque, espera, vamos a cerrar primero porque está creo abierto. La acción no se puede. Ah, porque Mendeley tiene el documento abierto. Qué raro. Ah, lo voy a cerrar. Y lo voy a borrar. Entonces, a ver, vamos a ver si de Mendeley se borró. Ahí sigue todavía. No. Ah, no. Sí, tienes razón, se borra. Sí, 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 por eso tienes que, es importante que no lo borres de tu escritorio. Ahí yo había olvidado ese detalle. Muchas gracias. O sea, si tú borras el artículo o tu paper o tu PDF de tu escritorio, el Mendeley no lo va a reconocer. Entonces, es importante que siempre tengamos nuestra copia ahí, ¿no? Para cualquier tipo de contingencia, ¿no? Entonces, eso es, miren, acá, cuando ustedes preguntan, aprendemos. Incluso no se me había ocurrido o creo que no lo recordaba en realidad, ¿no? Bien, entonces ahí, ya. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, cómo citar un reporte? Chicos, vamos a entrar a Google, ¿ya? Y yo voy a descargar, por ejemplo, reporte o anuario de estadísticas ambientales, ¿ya? Anuario de estadísticas 2019. Este es del INEI, ¿ya? Hago clic ahí, les voy a pasar el enlace para que ustedes puedan hacerlo. En el chat, ¿ok? Ya, bacán, ahí está. Entonces, lo descargo, lo voy a descargar y lo voy a colocar, pues, en el escritorio, ¿sí? Y lo voy a colocar, ok, se va a descargar acá y lo que hago yo siempre es arrastrarlo, ¿no? Pero esa práctica está mal, tenemos que ordenarlo, ¿no? Colocarlo, ¿no? Así por números. ¿Para qué? Para que esté ordenado. O sea, ese es también el mensaje que les quiero dar. Entonces, ahorita nos vamos a utilizar el reporte. Ya hemos utilizado libros, hemos utilizado páginas web y ahora vamos a utilizar este reporte. Después vamos a utilizar tesis, artículos científicos y con eso y con eso ya más o menos podríamos, ¿no? Tener una base ya. Entonces, acá tenemos Perú, anuario de estadísticas ambientales. Entonces, acá le colocamos reporte, que está acá report. Entonces, colocamos así, Perú, con mayúscula la primera y minúscula lo demás, anuario de estadística. Eso va a depender, como les digo, mucho de lo que estemos utilizando, ya, de lo que estemos utilizando. En este caso, estamos trabajando con APA, Estadísticas Ambientales, 2019. ¿Quién es el autor, chicos? El INE, ¿no? ¿Qué año? 2019. La institución, instituto completo, ¿no? Instituto Nacional de Estadística INEI, Estadística e Informática, ¿no? Informática, ¿ok? Informática, Informática. Y el URL, importante, copiamos esto, ¿ya? Porque eso le va a dar una mayor credibilidad a nuestra información. Entonces, yo me voy a mi Word y supongamos que estoy trabajando o que estoy escribiendo, por ejemplo, el INEI, ¿no? Reporta que de todo, de toda la problemática ambiental, la de residuos sólidos es la mayor. Entonces, es la mayor. Eso estoy, obviamente, sacando de mis palabras, No necesariamente es un hecho. Insertar citación. INEI 2019. Enter. Y miren, acá se va generando ya porque ya está automatizado, está, como quieran llamarlo, ya está generado, programado, ¿no? Entonces, ahí se va haciendo. Entonces, lo voy colocando con azul para que lo podamos visualizar. ¿Ya? Ahora, vamos a ver artículos. Voy a introducir artículos. Para lo cual, voy a ir a la carpeta que ya tengo ordenada y acá tengo, pues, Journal Articles. Había bajado aproximadamente unos 3, no sé cuántos hay. Entonces, voy a arrastrar todos para que veamos ese ejemplo. ¿Sí? Entonces, para los que ya tienen esa carpeta, ¿no? Ahí pueden trabajar bien y pueden hacer el ejemplo. Me voy a My Library y me voy a donde dice Crear Folder y le voy a colocar Journal Articles, ¿no? Previamente a pasar a esto, quiero decirles que, por ejemplo, si yo me voy a la carpeta Books y, por ejemplo, estoy leyendo este título que es también un libro de biocarbono, ¿no? Gestión Ambiental, Ciencia y Tecnología y yo, por ejemplo, quiero leer, me parece interesante, ¿no? ¿Sabes qué? Yo soy una persona o alguien que utiliza bastante el tema de las notas. Creo que eso utilizan los que, bueno, tienen métodos de estudio por el color, ¿no? Las notas. Entonces, yo, por ejemplo, estoy leyendo y digo que este párrafo me parece muy interesante y lo puedo subrayar. ¿De qué color? El que más me parezca. Coloco Highlight. Entonces, ahí, por ejemplo, de esto, ¿no? Me parece interesante que buscar o no conozco de microorganismos en el suelo. Entonces, hago Control-C y acá en la parte de la derecha donde dice Notas, hago clic y puedo colocar Notas Generales. Entonces, le hago Soy Microorganism y, bueno, la referencia, ¿no? Que más o menos me va a hacer recordar para poder buscarla. Entonces, ¿eso por qué me va a servir? Si yo voy a mi librería y, por ejemplo, yo quiero colocar acá o quiero buscar, por ejemplo, Notas. A ver, un ratito. Ya, a ver, yo por ejemplo quiero buscar notas, ¿no? Entonces, yo sé que en ese libro, ¿cuál estaba revisando? A ver, acá está, ¿no? Ya, entonces yo por ejemplo me quedé en este libro, ¿no? Y ya pues tengo un montón de información, ¿no? En ese libro, entonces no solamente he buscado esto, sino también he buscado más. Entonces eso me va a hacer, ¿no? Colocar las notas, ¿no? Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Esas notas es importante que las lea. Ahora, si yo quiero por ejemplo agregar, yo quiero agregar algún texto, ¿no? O alguna información que también es importante. A ver, a ver, acá. Mira, yo también puedo agregar una nota de otra forma, que es la siguiente. Vamos a cualquier parte de la hoja, y acá le voy a colocar esto. Y hago clic, o sea, coloco nota y hago clic. Entonces ahí por ejemplo, justo, ¿no? A ver, el biochar, ¿no? X y Z. Supongamos que ustedes tengan una nota, pues, ¿no? Entonces ahí ya me va a figurar esa nota, ¿no? Entonces acá vemos que tenemos notas generales y notas o anotaciones privadas, ¿no? Con respecto al texto. Entonces eso también nos ayuda mucho. Bien, entonces, ¿qué más? Tengo, por ejemplo, puedo verlo de manera completa, ¿no? Con esta barra que es la full screen. Puedo colocarle zoom, color, highlight. Puedo mover como con la manito, ¿no? Si me siento más cómodo, después regreso a esto. Entonces es un, de alguna manera, un lector PDF, como decía en las definiciones, ¿no? Entonces nos va a ayudar mucho a poder hacer eso, ¿ok? ¿Qué más, chicos? A ver. Ya vimos eso. Ahora vamos a ver la carpeta de los artículos. Me voy acá y voy a arrastrar todos mis artículos aquí en donde dice, pues, ¿no? Acá, journal articles, ¿ok? Y los voy a arrastrar. Y arrastro, pues. Entonces, ahí vemos que se me arrastró todo eso. ¿Hay una pregunta? Ah, ok. Pueden realizar sus preguntas, sí, en el módulo 2. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede acá, chicos? Yo, por ejemplo, ya arrastré los artículos. Y miren, ese artículo es de Science Direct. Sí, creo que quieren preguntar. Jordi, tienes activo tu audio. ¿Tienes alguna consulta? No, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, a ver. Tengo el artículo del Sevier. Este artículo del Sevier, ¿cuál es la ventaja? Que como Mendeley está dentro de la familia, pues, ¿no? Del Sevier, yo voy a poder utilizarlo de manera directa. O sea, yo cuando arrastré un artículo, miren, yo lo arrastré y casi toda esta parte de los metadatos de la parte derecha es perfecta. ¿Qué significa? Que ya no voy a tener que editarlo. Pero, si yo tengo que, o sea, una persona que quiere ser minuciosa, entonces vamos a analizar eso, uno por uno. Correcto título, correcto autor, correcto journal, correcto volumen, perdón, año. Ahora, ¿qué es el volumen? El volumen es, pues, ¿no? Tienes un libro o tienes una parte del libro de la revista. El volumen es ese apartado, ¿no? El Issue significa, si es un Issue 4, significa que cuatro veces durante un año se publican en un determinado volumen, ¿no? Entonces, tenemos las páginas, el Abstract, ¿no? Y el publicador. O sea, vemos que esto es perfecto. Ahora, acá, por ejemplo, tengo el título, ¿ya? Ahora, supongamos que yo estoy, todo este párrafo me pareció súper interesante, que es mi Abstract. Entonces, voy acá, pues, ¿no? Al Google y le voy a colocar ese Abstract, ¿no? Entonces, asumamos que esto ya está en español, ya lo parafraseé. Parafrasear, por cierto, significa cambiar un poco la idea general del autor, de tal forma que no sea una copia, un plagio, ¿sí? Porque eso demuestra la calidad de, a lo que tú estás haciendo con tu investigación. Entonces, supongamos que esto ya está parafraseado. Entonces, yo quiero referenciar, entonces, ¿cómo hago? Igual, referencia, citación, y me voy a, me voy al artículo. ¿Cómo era? ¿Cuál era el nombre? El nombre era, lo olvidé, a ver, es Life Cycle Environmental and Economic Performance, ¿no? Evaluación del ciclo ambiental, más o menos. Análisis del ciclo ambiental, o análisis del ciclo, análisis del ciclo de vida, claro, ambiental, y el desarrollo ambiental del biocarbono, comparado con un carbón activado. Entonces, ahí lo colocamos. Referencias, y cito, ¿no? Ahí está, en el de abajo. Y se va agregando abajo, ¿ok? Ahora, si, Paul, yo quiero hacerlo en un formato que ya no está. Ah, quiero hacerlo en un formato, ¿cómo hago? No me sale el APA 7. Entonces, para que te salga eso, me voy acá donde dice más estilos, ¿ok? Y acá donde dice más estilos, me voy a lo que está juzgando, pues. Entonces, vamos a, no sé, Harvard. Harvard, por ejemplo, tiene sus propias citas. Cada institución, en realidad, puede hacer su propio estilo de citas, de referencias. Entonces, coloco Harvard, y lo coloco a usar este estilo. Y le coloco DOM. Entonces, acá ya me va a ir directamente. Entonces, ustedes pueden hacerlo con el APA 7. Y se va a ir, pues, ¿no? Entonces, es realmente muy práctico para poder hacerlo, ¿ok? Bien, a ver, vamos a ver las diapositivas. Entonces, acá, por ejemplo, en, vamos a ir acá, acá, tesis, bueno, nos falta tesis. Nos falta, eh, journal article, ya está. Acá, las páginas web, como les decía, puede ser del Minan, de National Geographic, de Diario El Peruano. Acá, por ejemplo, las actas de congresos. Si, por ejemplo, yo estoy buscando congresos indexados en Descopus, también los puedo colocar. Ahí vamos a ver eso, un ejemplo. Los libros, o los capítulos de libros, ¿sí? Bueno, acá ya la actividad 1 la hemos hecho, ¿sí? Ahora, acá vamos a ver algo también muy, muy bueno, parece interesante, que es, eh, que es con respecto a la búsqueda de la información, ¿sí? Por ejemplo, si tú quieres buscar tesis, puedes irte a las nacionales o a las internacionales. Artículos científicos, ya hemos visto esa clasificación, ¿no? Tienes el ranking. Ah, ya. ¿Cómo se muestra? Ocultar. Ocultar panel de video. Ya. Ya, acá. Entonces vemos el ranking. Vemos cómo podemos clasificar a esos artículos, ¿sí? Mediante el SMAGO. Y también tenemos, pues, a los libros. Ya. Voy a enviarles un link para que ustedes también puedan descargar de alguna manera información de libros, ¿sí? El Library Genesis, para los que deseen. Esa es información en inglés. Entonces, ahí le paso por el chat para los que deseen esta información. ¿Ok? Acá también puedo buscar artículos o libros, perdón. Por ejemplo, Circular Economy. ¿Sí? Entonces, acá tengo varios libros. Entonces, por ahí hago clic y voy a descargar el artículo. ¿Ok? Entonces, vemos ya la importancia con respecto a eso. Vamos a ver ahora un tema de... No, nos faltan las tesis, ¿no? Ya, las tesis. Hay una pregunta ahí, creo. Vamos a ver a las tesis. Vamos a entrar a Renati, chicos. Y vamos a descargar cualquier tesis. Por ejemplo, vamos a colocar... Vamos a colocar... Vamos a colocar... Vamos a colocar algún tema que sea de interés. A ver. Ya, vamos a colocar, por ejemplo, biocarbon. ¿Sí? Y vamos a ver qué sale ahí. A ver, acá estoy leyendo algunas preguntas. Y nos dice que, por favor, veamos el tema de BitTex. A ver, si nos alcanza el tiempo, lo vamos a hacer. Ahí se está diciendo John C. Silva López. Ya, entonces, descarguemos el artículo. ¿Ok? De pregrado. Ahora vamos a colocar este primero. Vamos a descargar desde la UNSA. Hago clic en el repositorio. Voy a obtener el PDF. Y voy a descargar el artículo. Y lo voy a colocar, bueno, de manera práctica en mi escritorio nada más. ¿Ok? Escritorio. Entonces, escritorio. Acá, clic. Ya. Ahora este artículo lo voy a arrastrar. ¿Sí? Lo voy a arrastrar. Y voy a colocar acá. Donde dice Journal. No, no. Acá, donde dice Biochart. Biochart. En Books. En Books lo voy a colocar. ¿Ok? Entonces, ya lo descargué. Y lo voy a colocar acá. Aunque lo más ideal sería que cree una carpeta que diga tesis, ¿no? Entonces, miren cómo me sale esta. Esta. Es acá las palabras. Me salen con artículo. ¿Eso es un artículo? No. Entonces, le tengo que colocar tesis. Acá, control. Aparentemente está bien. ¿No? Tengo que verificar que esté bien. El autor. ¿Quién es el autor? Erlinda. Entonces, yo como buena persona que soy honesta, tengo que colocarlo tal y como está. O sea, ¿no? Primero es el apellido. Erlinda. No, perdón. Tikya Kispe, ¿no? Tikya Kispe, coma Erlinda Miriam. Entonces, así es lo que tenemos que hacer. Revisar uno por uno. Una vez que ya está bien, universidad. También es importante colocar eso. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí vamos viendo que... Hay una pregunta. A ver. Ah, ok. No te preocupes. Sí. Ahí me comentan que se van a retirar. Ok. No hay problema. Ya después puedes verla por la transmisión en vivo de Facebook. Pero igual los que pueden, ¿no? Anoten o igual pregunten, chicos. ¿Sí? Con todo gusto. Ya. Entonces, vamos a colocar acá el título. Voy a copiarlo para poder ver cómo se introduce en el Word. Me voy a mi Word. Entonces, generalmente las tesis sirven como antecedentes, ¿no? Nacionales para tus proyectos, ¿no? De tesis. Entonces, acá le colocamos insertar citación. Entonces, ahí le coloco control de plasmodiofora. Y me sale ok. Entonces, ahí me sale tic y aquispe. Y abajo, ¿cómo me sale? Miren. El título, ¿no? La universidad. Y de dónde ha sacado esto. Entonces, igual como les digo, ya está todo bien. Bien citado y referenciado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tic ya en su trabajo, ¿no? De investigación titulado bla, 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 ¿no? Y comenta que tuvo como resultados que. Entonces, ahí ya vamos haciendo eso. Excelente. Ahora nos vamos a ir un poco a... ¿Qué nos está faltando? Actas de congreso, ¿no? Actas de congreso. Entonces, actas de congreso Scopus. Vamos a colocar. Y, pues, a ver, vamos a ver. Revista indexada. Por acá tengo una carpeta. A ver, a ver. No, ya sé. Veamos, por ejemplo, a ver, algún manual, ¿no? Acá tengo una carpeta de estadística. De puros libros de diseños experimentales, ¿no? Estadística con SPS, ¿no? Entonces, igual, esto de los libros ya lo hemos hecho. A ver, vamos a buscar esa acta de congreso para poder ya pasar a la parte del Mendeley, del web importer, que también es muy interesante y muy importante eso. Entonces, déjenme buscar un momentito por acá, que tengo la carpeta. Cursos, carpeta compartida. Conference proceedings, que son actas de congreso. Entonces, acá tengo dos, y lo que voy a hacer es crear una carpeta en el Mendeley, en My Library, Create Folder, y le coloco, ¿no? F, H, I, J. Actas de congreso. Estas actas de congreso son, pueden ser los abstracts, pueden ser, por ejemplo, algunos libros, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta acta, ¿no? Un libro de resúmenes, que es de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿no? Un congreso que se hace internacional cada año. Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar conference proceedings, ¿ok? Conference proceedings, le vamos a colocar el autor. ¿Quién es el autor de esto? Tenemos que colocar acá el autor, los que salen acá, pues, ¿no? O los editores, ¿no? Bien, ahí se busca, ¿no? ¿Cuál es el título de este congreso? Entonces, colocamos acá, 16º Congreso Internacional sobre Sostenibilidad Medio Ambiental, Cultural, Económica y Social. En este acta, por ejemplo, publicó, publicamos personas de End Science, ¿no? Por ahí está mi Viru, representando a la Universidad del Callao, a la Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales. A ver, por acá está Viru. Y quedó como, ¿no? Entonces, acá, valoración de la biomasa agropecuaria y forestal, mediante la producción de biocarbon como una potencial tecnología sostenible. Y, bueno, el resumen quedó ahí, ¿no? Y también la Universidad Callao, ¿no? En realidad fueron dos trabajos. Uno también que consiste en el Producto Bruto Interno y la compatibilidad con el aumento de las emisiones de dióxido de carbono. Lo realizó Fernando Alata. Entonces, ahí, bueno, esos son actas, ¿no? El acta del Congreso. Entonces, eso publicó la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces, el título sería, pues, congreso, ¿no? Libro de resúmenes, ¿no? Se coloca. Libro de resúmenes. Y así, ¿no? El editor, el publicador, ¿no? La ciudad, Santiago de Chile, ¿no? Si se desarrolló ahí, ¿ok? Entonces, más o menos esa es la estructura de un artículo científico. Para un acta de congreso. Ya, entonces, a ver, búsqueda de artículos. Ya, ahora vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si yo tengo acá en mi librería, tengo, quiero buscar por keywords. Entonces, yo busco todas las keywords acá. Pero no en actas de congreso, sino en todo. Acá tengo que colocar todos los documentos. Entonces, acá me salen todas las palabras o las keywords. Sucede que cuando yo tengo un artículo, acá hay una parte que dice keywords. Entonces, es importante también que cuando nosotros estamos, por ejemplo, buscando acerca de tratamiento de aguas, ¿no? Contaminación de suelos, tratamiento de aires. Coloquemos esos keywords. Algunos artículos, por ejemplo, el journal article. Cuando coloquemos los de Science Direct o los de Elsevier, tienen esos artículos. Perdón, tienen esas palabras claves. Miren acá. Keywords. Entonces, acá no está, o sí. Sí está, ¿no? Environmental Impact, Hazardus, Pollurance, todo eso está. Entonces, eso nos va a permitir, por ejemplo, para poder delimitar. Recuerdan que yo les había dicho que es importante poder clasificar y hacerlo. Entonces, eso también nos ayuda para poder buscarlo por autor. O si quiero, por palabras claves. O si quiero buscarlo por autor. Por ejemplo, no sé, a ver, Ortiz, o quizá, no sé, Flores, ¿no? Entonces, ahí busco. Ah, yo recuerdo que leí un artículo que el autor era Schmitt. Entonces, ahí voy Schmitt y ahí está. Entonces, eso sucede, ¿no? Entonces, Mendeley se ha creado o se ha realizado, se ha generado, ¿no? Para una comunidad, para un grupo de personas. O sea, pensando en ellas. Hay personas que utilizan los colores. Hay personas que utilizan las palabras clave para autor. Que les gusta ser ordenados. Entonces, es importante eso, ¿ok? Y muy bueno, muy, muy fácil para poder manipularlo. Acá también les explico cómo usar las citaciones con words. Para los que, eso les voy a enviar a las personas, ¿no? Que optan por el certificado toda la, ¿no? Para que lo vean paso a paso. Bien. Entonces, esa sería, pues, la culminación del segundo módulo. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Y ahora pasamos a la parte más interesante, que es el tercer módulo. Entonces, yo espero, ¿no? Si tienen algunas consultas, encantado, ¿no? O Celib, quizá por ahí, por el grupo del Facebook. Sí. Viru, buenas noches. Buenas noches con todos. Viru, hay una pregunta aquí. ¿Qué hicieron? Dicen, en el Mendeley hay dos categorías. El Journal Articles y Magazine Articles. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Disculpa, ¿podrías, por favor, volver a repetirlo? No te escuché bien. Antes que se lo voy a copiar al chat. Y lo voy a leer. A ver, por favor. La pregunta es, en el Mendeley hay dos categorías. El Journal Articles y el Magazine Articles. ¿Cuál sería la diferencia entre ambas? Ya, ya, mira. Yo lo que te puedo decir así a modo rápido de respuesta, en realidad no lo he buscado, pero entiendo que cuando hablamos de un Magazine Articles, por ejemplo, es estas revistas, ¿no? El New York Times, ¿no? O sea, por ejemplo, este de New York Times es un poco una revista internacional, ¿no? Muy aceptada de economía, ¿no? Entonces, yo he colocado Magazine Articles y me salió primerito de New York Times. Entonces, puede ser esa una. Otra, por ejemplo, el Time, ¿no? Time Magazine, ¿no? O sea, tiene que ver un poco más con la parte, yo diría económica, o quizá, por ejemplo, Nashua, no sé si Nashua, o National Geographic, ¿no? Aunque Geographic tiene que ver un poco más con la parte técnica, pero se entiende que es un poco más como un periódico, como una revista, ¿no? De que dan comentarios, brindan comentarios, ¿no? A ver, Magazine, Magazine Articles. La verdad que no he investigado a fondo, pero ahorita lo vamos aclarando, ¿no? Lo vamos a colocar en imágenes. Mira, me sale... Me sale revista de celebridades, ¿no? Mira, por ejemplo, el Time, ¿no? Que habla de Obama, ¿no? Entonces, por ahí alguna fuente, ¿no? Un poquito relacionado a la economía, tal vez. O sea, yo lo entiendo de esa forma. Pero igual deben haber otras, ¿no? Otras definiciones un poco más claras. Lo malo, o el detalle es que... No lo malo, sino yo cuando he buscado en Mendeley, no te detalla, ¿no? Por ejemplo, qué es Magazine Articles, ¿no? Por ejemplo, yo también he tenido, te comparto una experiencia para poder citar una ley, ¿no? Por ejemplo, acá me dice, ¿no? Estatuto, ¿no? Entonces yo coloco estatuto, es ley. Coloco, mira, me dice autor, título, publicación, año, volumen. Entonces, como que no tiene mucho sentido. Código, código number. O sea, yo no identifico cuál es cada uno de ellos. Porque código puede ser, por ejemplo, la ley 28611. O código number. ¿Cuál de ambos es ley? O sea, ¿cuál de ambos es 28611? Ahí es bueno. Si acá te dice otro, public, número de ley. Entonces, bolé. Código, código number y public, número de ley. Entonces, esto yo no lo uso. Entonces, lo que yo uso es webpage, página web. Y como les enseñé, lo cito como página web, ¿no? Entonces, para Magazine Articles, a ver, vamos a ver qué nos sale. Nos sale título, autor, publicación, año, volumen, ciudad, el día, mes, el publicador, el URL. Entonces, no te da un formato claro, ¿no? Si bien es cierto, el Mendeley, tú puedes crear esas configuraciones. Acá te vas a Tools, Options. Y acá tú, para cada caso, tú agregas, en realidad, ¿no? Lo que deseas y lo que no. O sea, tú lo puedes hacer mucho más exacto, ¿no? Para un book. Por ejemplo, puedes incluir, no sé, a ver. O sea, el Mendeley te lo hace, el volumen, ¿no? La publicación. O sea, el Mendeley o el capítulo, ¿no? El código. O sea, el Mendeley te ajusta todo eso. Pero yo, así a manera general, diría que puedo hacer un artículo de economía, ¿no? O sea, eso es lo que me sale, ¿no? Por ejemplo, Magazines, esto, ¿no? Entonces, espero poder aclararte un poco la duda, ¿no? A ver. En el caso del nombre de las universidades en español, ¿cómo acostumbran a citarlo en español o en inglés? En el caso del nombre de las universidades en español, ¿cómo acostumbran a citarlo en español? Ah, o sea, eso va a depender mucho, ¿ya? Por ejemplo, cuando buscamos en Science Direct, ¿ya? Science Direct. Este, a ver, vamos a ver acá, uno, es un poco para entrar en contexto. Es una página en inglés y la afiliación. O sea, vamos a ver, por ejemplo, Agrarian, Universidad Agrarian University. Universidad Agraria, o sea, usualmente a veces está con, cuando es un artículo científico está en inglés, o sea, es Universidad Nacional Agraria, la Molina, pero en la citación, acá, dice, pues, ¿no? National Agrarian University. Entonces, si tú lo estás citando como una, como una, como un artículo científico, entonces, se entiende que vas a tener que colocarlo, la universidad, en un, en inglés, ¿no? Pero también es cierto que hay varias universidades del Perú que publican acá y que lo colocan como, por ejemplo, Universidad Nacional del Centro del Perú. Entonces, así tal cual, por más que todo sea en inglés, porque la afiliación con la cual se ha registrado esa universidad en Scopus o en Science Direct, dice Universidad Nacional X, ¿no? Entonces, nosotros hay que respetar lo que dice acá, ¿no? Si el artículo dice la Universidad of Alabama, colocamos en la tesis University of Alabama. Si dice Universidad X, Y, Z, Universidad X, Y, Z, ¿no? Ahora, si se está trabajando para nivel de una revista internacional, tú tienes que seguir los criterios que te dice en esa revista internacional. Si, por ejemplo, te dice todo es en inglés, hasta las citaciones se respeta. Es por eso que cuando nosotros queremos, o sea, hace algún artículo, tienes que seguir los criterios para el autor, ¿no? Entonces, ahí lo lees. Ahora, si no te detalla, no hay tanto problema. Hay algunas revistas que no te detallan, entonces se entiende que tú puedes conocerla en español, en inglés, hasta en alemán. O sea, hay que buscar información también en esas categorías, ¿no? Porque mientras más oportunidades tengas de variar los idiomas, puedes encontrar mayor información. Entonces, es más o menos una manera de comentario, ¿no? A ver, ¿alguna otra consulta, chicos? Si no, ya también pasamos a la etapa final. Gracias a las personas que se han conectado, veo que hay mucho interés. Y la idea es, pues, aprender todos, ¿no? Con las preguntas, créanme que también uno va aprendiendo, ¿no? Entonces, si no hay alguna otra consulta, pasamos a la siguiente etapa, ¿ok? Ya. Entonces, sigamos, sigamos, chicos, sigamos. Bien, ahora vamos a pasar ya al tercer módulo. Al tercer módulo, que se llama. ¿Algún ratito? Está un poco lento, a ver, un momentito, por favor. Ah, ya, sí. Ya. Entonces, es que con el cinco. Ya, sigamos con. Con web imported Mendeley, ¿ok? En esta parte, lo que vamos a aprender es básicamente ya el uso del escritorio, el Mendeley Desktop, lo que nosotros hemos utilizado es ese Mendeley Desktop y el Mendeley desde Internet, que es el web importer. Cuando manejamos gran cantidad de información o estamos trabajando con bastantes citas, bastantes referencias, esto ya sea para la parte de alguna introducción de algún artículo, con la parte de la tesis, o a veces el marco teórico, sucede que encontramos información, pero en el Mendeley hemos observado que tenemos que descargar el PDF, en el Mendeley Desktop, del escritorio, descargar el PDF y escribir, ¿no? Entonces, eso ya es un proceso que demora. Y si manejamos gran cantidad de datos, a veces se puede tender a ser un poco, ¿no? Aburrido, un poco, ¿no? Hasta cansado. Dependiendo de la gran cantidad y el tiempo que tengas para hacer, ¿no? Los entregables, ustedes saben que eso también es un factor que influye mucho. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros acá en esta ventanita tenemos el Mendeley Web Importer. Entonces, a ver, cuando nosotros queremos utilizar, ya sea el Mendeley Web Importer, tenemos que colocar acá, Install Web Importer. En mi caso, yo ya lo instalé y lo tengo acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo, por ejemplo, a ver, quiero buscar, vamos a ir a Google, ¿ya? Y vamos a encontrar algún artículo de interés. Por ejemplo, Environmental Pollution. Soy. Algo así. Entonces, vamos a colocar Science Direct. Para poder encontrar un artículo ahí. A ver, este de acá, Soil Pollution. An Overview. ¿Qué es esto? Esto es un PDF. A ver, Tecnologías de Remediación de Suelos. Entonces, ya, yo quiero, a ver, yo por acá nomás, algo lo traduzco ya al español, y me parece interesante poder leer alguno de esta parte. Entonces, el suelo puede remediarse con tecnología. Esto yo ya quiero citarlo, ¿ya? Yo quiero, tengo la necesidad de poder citar esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Control-C. Y ya, pues, este, acá, ¿no? Control-V. Pero, obviamente, recuerden que siempre tiene que haber un parafraseo de por medio. ¿Para qué? Para que no incurramos o no estemos el plagio, muchachos, ¿sí? Eso es un tema muy, muy importante, el plagio, ¿sí? Entonces, ahí parafraseamos. Entonces, es necesario, pregunta, bajar todo el artículo para yo poder, ya ustedes saben cómo bajarlo, ya tienen dos métodos. El método chino y el método en inglés, aunque es método ruso, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la manera más adecuada para poder hacerlo? ¿Lo descargo? O ya sé, más o menos, entonces, ahí lo que puedo hacer es utilizar el web importer. Entonces, ustedes con su cuenta institucional, por ejemplo, yo estoy usando la cuenta de mi universidad, la Universidad del Callao. Tengo acceso, y bueno, creo. Entonces, ahora yo hago clic acá, ¿no? Probablemente le digas entre. Entonces, entras, ¿no? Registras. Y acá tú tienes la opción para la carpeta en la cual tú quieres introducirlo. Entonces, yo lo voy a introducir acá donde dice Solid Waste, no, perdón, Biochar EM, ¿ya? Entonces, yo lo coloco ya, listo. Entonces, hago clic acá, y acá hay un lápiz. Hago clic, coloco, ¿qué es esto? ¿Esto es un libro? Claro, capítulo 7, ¿no? Entonces, ahí le coloco, ¿qué le vamos a colocar? Sección del libro, ¿ya? El título, Soil Remediation Technologies, el autor, son tres. El detalle del libro, ¿cuál es el libro? Acá me voy a esta imagen, ¿no? Voy a hacer clic, lo voy a abrir en otra pestaña, y ahí me va a salir la carátula del libro. Solid and Hazardous Waste Management. Entonces, ahí está. Gestión de residuos sólidos y peligrosos. El año 2017, correcto. ¿Qué más? Las páginas, el volumen y la edición. Volumen, no. Edición, tampoco. Editores. Ciudad, bueno, Editorial de Sevier, y le pongo añadir. Consulta. Ahora, yo puedo directamente a buscar o citarlo, ya cuando tú vas a... Pero eso está en inglés. Entonces, copio esto. Entonces, ¿qué va a suceder, chicos? Yo cuando haga eso y me vaya acá, voy a referencias, ya sabemos eso, insertar citación, control B, no me va a salir. Entonces, voy a tener que tener esto abierto y actualizarlo. Donde dice sincronizar, le hago clic y acá ya en insertar citación, no sale. A ver, probablemente ahorita ya salga. Tampoco sale. A ver, qué raro. Entonces, insertar citación, chapter 7. Entonces, no me sale. No me sale. A ver, ¿por qué no me sale? Vamos a ver. El título es este, ¿no? El título es Soil Remediation Technologies. No es chapter 7, el título es esto. Eso, los metadatos al introducir, ya reconocen. Entonces, ya cargó, sigue cargando, ¿no? Pero probablemente ya lo reconozca. Nada, no lo reconoce. Entonces, cuando tengan ese tipo de problemas, como ya el Mendeley ya está un buen rato abierto, hay que tratar de solucionar esto. ¿Y cómo lo solucionamos? La vieja confiable cerrando y volviéndolo a abrir. ¿No? Entonces, ahí vamos a ver que ya se va a poder, que ya se va a poder hacer, poder citarlo, ¿no? Bien, entonces, este... A ver, vamos a ver que cargue. Un poco a veces el internet. Estoy con Wi-Fi. Entonces, a ver, vamos a ver que cargue. Entonces, ya me dice que está abierto. Ok. Ok. Qué raro. Ok. 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 A ver, un ratito, por favor, paciencia. Mendeley ya está corriendo, pero no responde. Total. A ver, vamos a esperar un rato. Mientras tanto, mientras carga, vamos viendo otro, ya, otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá en Science Direct, como les decía, ustedes pueden encontrar libros actuales, libros no, recientes. Por ejemplo, Hazardus, Hazardus, o Solid Waste. Solid Waste. O residuos sólidos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos algo del 2003. Qué raro. No me abre. Ya. Entonces, acá podemos descargar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿no? Qué raro, no entiendo por qué no se puede abrir. Bueno, teniendo ese, teniendo eso o actualizando eso, ya se va a poder colocar, ¿no? Entonces, ahí eso sería cuestión de eso. No sé por qué ya no abre. Parece un tanto, un tanto raro. Pero, bueno, eso era básicamente lo resaltante del web importer. O sea, nosotros podemos saltar esos pasos para ya no estar descargando uno por uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué más nos sigue? A ver, acá vamos viendo. El web importer. A ver, voy a cerrarlo un ratito. Muchas páginas abiertas. No, sí, o sea, usualmente trabajo con varias, pero no sé por qué en esta ocasión el Mendeley se bloqueó y no quiere abrir. Lo más probable es que sea por, o sea, le hago clic y me dice ya está abierto, pero no se abre, o sea. Lo más probable es que vaya a tener que reiniciar. Y para reiniciar, bueno, va a ser un problema. Lo que podemos hacer para ya tratar de también de sacarle jugo a este tiempo, porque ya no creo que se abra. Sí, voy a tener que reiniciarlo. Entonces, vamos a entrar acá a web Mendeley. Sí, web Mendeley online. Entonces, esto ya es como que la parte final, porque en el Mendeley les decía que ustedes también ponen acá en entrar. Les decía que es una red social. Entonces, yo ya he ingresado, ¿no? Con mi código. Ahí está Paul. Entonces, acá yo puedo buscar también. Por ejemplo, vamos a hacer biochar y me va a salir artículos. Así como un tipo Scopus, ¿no? Entonces, esa es la gran facilidad del Mendeley, que también puedo buscar. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo acá en búsqueda o tengo mi librería, la librería que es de mi escritorio, también la puedo gestionar, también la puedo modificar aquí, en esta parte, ¿no? Acá veo todos los artículos que tengo y también recuerdan que había creado mis carpetas. Entonces, acá también se puede hacer. Pero esto sirve más como para gestionarlo. O sea, si tú quieres trabajar con el Word, que es usualmente lo que se hace, siempre se va a tener que trabajar o vincular el Word con el Mendeley desktop, con el Mendeley de escritorio. Entonces, eso es algo que se tiene que hacer sí o sí. Ahora, si yo quiero crear un grupo, lo tengo que hacer desde acá. O sea, lo puedo hacer desde el Internet. ¿Cómo es eso? Mira, acá donde dice Groups, Privates Groups, creas un grupo y le pones ahí, ¿no? A ver, grupos, no, acá, donde dice, nos vamos atrás. Nos vamos atrás, nos vamos atrás, nos vamos atrás. Y acá donde dice, bueno, Groups, colocamos, hacemos clic. Y acá yo tengo tres grupos, ¿no? En algún momento un tema de Blockchain, Humedades Artificiales e Investigación 2021. Y mis grupos. Entonces, yo puedo crear un nuevo grupo. Entonces, creo el grupo. Por ejemplo, le coloco XYZ, describe el grupo. O sea, este grupo se dedicará, ¿no? A realizar, ¿no? Un tema de investigación tal, ¿no? Ahora, es un grupo privado, solamente invitados. Cuando es invitados o privados, pongo crear y acá me va a salir la dirección a la cual yo quiera invitar. O aquí, miren, en donde dice XYZ, ¿no? Hago clic y acá voy a tener que invitar a la otra persona, ¿no? Invita miembros. Entonces, acá yo voy a invitar a las personas que están interesadas, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé si me sale alguien. Por ejemplo, a ver, Paul Virubong, ese es mi otro correo, arroba gmail. Entonces, lo voy a invitar y en mi correo me va a salir una invitación. Entonces, en esa invitación yo voy a tener que colocar aceptar. Y una vez, cuando tenga, ya, no sé en serio por qué me sale eso. No me sale el Mendeley. Es la primera vez que me pasa esto en vivo. Entonces, ahí acepto y, bueno, ya voy a poder conectar, ¿no? Entonces, yo puedo trabajar desde mi escritorio y voy a poder hacer eso. Entonces, bueno, en realidad solamente faltaba ese punto. Yo les voy a pasar las diapos para que, agregando acá, ¿no? La parte del Mendeley Web Importer para que los puedan revisar a los que van a optar por eso. Y, bueno, finalmente quiero agradecer, bueno, yo creo que eso sería todo. No sé si hay algunas consultas por parte del público presente, tanto en Facebook o acá por Zoom. Si no, doy ya por finalizada la sesión y acá darles algunos alcances, ¿no? No sé si hay alguna consulta, Celit. A ver, creo que no. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan todos? No hay. Polo, buenas noches. No. Sí. Si es que finalizamos ya, antes de finalizar, perdón, ¿nos podríamos tomar una foto grupal? Ah, sí, sí. Bueno, quiero pasar a explicarles un poco acerca de los beneficios. Nosotros, en Science Group es una empresa peruana que se dedica a la capacitación. Y a nivel, ¿no?, de LinkedIn, a nivel de Facebook, estamos... Tenemos, bueno, ya nuestra página web y si desean nos pueden seguir, ¿no? Entonces, acá voy a colocarla para que lo puedan ver, antes de que se retiren. Entonces, este... Por otro lado, a ver, vamos a ver. Sí, por acá, colocar. Acá, miren, colocan en buscar y nos pueden seguir. No, esa capacitación se ha realizado con el apoyo del equipo técnico de residuos sólidos. Entonces, ahí nos siguen, ¿no? Para los que quieran optar por el proceso de la certificación, ya le he enviado el brochure. La certificación sale por una aproximada de cuatro horas académicas. No, el costo también ya lo describí y se les va a enviar el link con el acceso a todos esos libros para que ustedes puedan practicar, ¿no? Entonces, los certificados son únicos y tienen una codificación interna. Entonces, bueno, de alguna manera quiero agradecer. Ya voy a dejar de compartir. Muchas gracias por su tiempo, por las ganas de aprender y síganos en todas las redes, Instagram, Facebook, ¿no? Vamos a seguir haciendo nuevas capacitaciones. En Science actualmente está haciendo un curso de Python intermedio, visualización de datos. El Python es un lenguaje de programación que nos ayuda mucho a interpretar, pues, las gráficas, ¿no? Entonces, eso también es de manera gratuita. El inicio de clases es el 12 de abril, en dos días. Así que estén atentos. Muchas gracias por su tiempo. Los que quieran y los que puedan prender la cámara, háganlo, por favor, para poder tomarnos una foto final. Y ya el equipo técnico de residuos sólidos de la UNI va a publicar la foto respectiva, ¿no? Bueno, nada más que decirles. Espero que haya sido muy fructífera esta capacitación. Recuerden que pueden usar la herramienta gratuita. Y, nada, cualquier consulta que tengan, ya sea algún tipo de asesoría personalizada, con algún tipo de proyecto que estén realizando de tesis, ¿no? Pueden escribirme de manera interna ahí al grupo de WhatsApp que tenemos, ¿no? Muchas gracias y hasta pronto. A ver, los que tienen ahí la oportunidad de colocar su cámara. Muchas gracias por la charla. Estuvo muy productiva. La verdad que he aprendido muchísimo. Y sobre todo, hacer búsqueda de artículos que sean serios, por así decirlo. Y, nada, de verdad, me gusta mucho que hagan ese tipo de charlas, de cursos, que son gratis para muchas personas. Pues, algunos todavía somos estudiantes y no tenemos mucho dinero. Y, de verdad, nos ayuda muchísimo. Hay problemas, claro que sí. Sí. Exacto, sí. La idea es esa, ¿no? Tratar de, bueno, apoyarnos, ¿no? A nivel académico que estamos en las universidades, ¿no? Y, nada, para lo que se pueda, más bien, quedamos atentos a cualquier evento que se pueda realizar. Acá están de diferentes universidades, ¿no? Las universidades, he visto la Vía Real, Agraria, ¿no? San Marcos, entonces, encantados. Bien, ahora sí, tomen la foto. Para ya no palabrear mucho. Y, nada, para ya no palabrear mucho. Gracias.